Para el tiro de quinta, a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy, les pedimos encarecidamente a todas las personas que se encuentran en el recinto, las personas que están hoy invitadas a exponer sus hojas de vida y que están postulados para ocupar el cargo de contralor distrital por lo que resta del periodo institucional, a los amigos de las barras, a los periodistas, a los funcionarios del consejo, que la mañana de hoy se va a llevar esta audiencia especial. Desafortunadamente, como sucede cada vez que llueve en la ciudad de Cartagena, es la información que da la doctora Ailín Álvarez, gerente de Electricaribe Regional, que por la lluvia no tenemos luz el día de hoy. Ya la corporación está acostumbrada a que cada vez que llueve quedamos sin el servicio de energía. Ya es costumbre en la ciudad de Cartagena que la lluvia no es compatible con la energía. En virtud de esto, le pido a todos el favor de que nos mantengamos en el recinto haciendo silencio para poder escuchar la audiencia del día de hoy. Como está establecido en la resolución y en el cronograma, tenemos el día de hoy y el día de mañana para escuchar las exposiciones que traen los aspirantes a este cargo. Entonces, damos inicio a la audiencia, señor secretario, llame a lista y compruebe el quórum. Quiero dejar la claridad de que a pesar de la falla del fluido eléctrico, vamos a hacer la audiencia como está establecida en la resolución, vamos a dejar grabada la audiencia del día de hoy en voz y en video a través de los celulares. Señor secretario, por favor, llame a lista y compruebe el quórum. Muy buenos días. Caballero Rodríguez David Bernardo, Casiano y Valiente Luis Javier, Curi Osorio Javier Guadito, Díaz Agame Judí Margarita, Macías Cabrera Dagoberto, Marín Villalbo Oscar Alfonso, Mesa Pérez Rafael Enrique, Pión González César Augusto, Reyes Pereira Rodrigo Raúl, Toncel Ochoa Wilson Ernesto, Sí hay quórum, señor presidente. Señor secretario, comprobado el quórum, le pido que dé lectura al orden del día para colocarlo a consideración y aprobación de la plenaria. Orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del Honorable Consejo Distrital de Cartagena de Indias a celebrarse el día lunes 30 de julio de 2018. Primero, llamado al list y comprobación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, presentación de los candidatos preseleccionados para el cargo de contralor distrital ante la plenaria del consejo. Cuarto punto, documentos para dar cuenta. Quinto, lo que propongan los honorables concejales. Leído el orden del día, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Leído el orden del día, he colocado a consideración de la plenaria. Le damos el uso de la palabra al concejal Curi, que está pidiendo el uso de la misma. Muy buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores concejales, como quiera que yo presenté un impedimento en días pasados, la cual solicitaba abstenerme de todo lo relacionado con el tema de la elección del contralor. En el día de hoy, señor presidente, he contestado a lista, pero ya que este impedimento fue aceptado, acogida por toda la plenaria, voy a solicitarle, señor presidente, que me permita retirarme del recinto. Y una vez culmine usted con este proceso, pues, si usted bien lo considera, nuevamente me haré presente. Gracias, señor presidente. Muy bien, concejal Curi. Estamos en la discusión para la aprobación del orden del día. Así como lo ha manifestado el concejal, al iniciar este proceso, el concejal Curi colocó a consideración de la plenaria un impedimento por motivos personales para apartarse de la discusión de la elección del próximo contralor distrital y fue aprobada por la plenaria. Le damos la autorización para que se retire del recinto y poder continuar nosotros con la discusión. Le damos el uso de la palabra al concejal Pion. Presidente, buenos días y buenos días a todas las personas invitadas. Lamentablemente no podemos decir eso a los que nos siguen por la página web en el día de hoy. Pero una sugerencia respetuosa dado que el proceso de elección del contralor hace parte de nuestras funciones y que ha sido un tema de controversia a través de los últimos años, creería yo que debe quedar como un punto formal dentro del orden del día y no ser un punto separado. Darle prioridad al tema que hace parte del ejercicio y si así bien lo considera la plenaria, pues continuar de una vez en el proceso y de esa manera quedaría también definido en las actas las participaciones y serían elementos de mayor contundencia para cualquier análisis posterior. Muchas gracias. En consideración, ¿puede hacer claridad de la decisión que está haciendo? Por favor. Un momento, señor. Bueno, yo tengo entendido que se ha separado en dos la temática en el día de hoy, la sesión. Una la sesión como tal y otra la escucha de los... ¿no? Bueno, entonces... ¿está inmerso en tradición? Excelente. Había entendido que había sido separado del orden del día en dos temas distintos. Entonces... Ok, ya ahora sí entendí. Por respeto a la hora que habían citado a las nueve, se había adelantado. Presidente, queda claro y no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Aprueba la plenaria el orden del día leído? Sí, la prueba, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Continuemos con el orden del día. Señor secretario, señor secretario, yo pido como presidente un 13 de 10 minutos toda vez que la citación que se hizo el día sábado para la mañana de hoy fue a partir de las 8 y 30 y dentro del cronograma están invitados los participantes a exponer sus propuestas a partir de las 9 de la mañana. Entonces, pido un receso de 10 minutos para esperar que asistan los postulados que no han podido llegar a la corporación. Le doy el uso de la palabra al concejal caballero. Puede como sea. Gracias, señor presidente. Presidente, la bancada conservadora le va a aprobar ese receso que usted está pidiendo. No sin antes que nos permita expresar nuestras felicitaciones que lo hablamos allá atrás los concejales de la situación con respecto a la fiscalía que afortunadamente desarticuló esa red de prostitución infantil que le hacía vejámenes a nuestros niños. Este consejo presidente hizo dos debates el año pasado hablando de la Casa Benjamín y de todo lo que se codeaba y se rodeaba alrededor de reloj público. Aquí se habló de droga, se habló de prostitución, se habló de prostitución infantil, se habló de atracos y en buena hora la fiscalía y el fiscal general de la nación llevaron a feliz término lo que pasa ahí en la torre de reloj. Y estamos seguros todos los concejales de que la fiscalía no solamente va a acabar con lo de la torre de reloj, todavía faltan muchos procenetas en esta ciudad y muchas personas que se prestan para eso. Este es el inicio de lo que el consejo hace año y medio pidió que se acabara definitivamente con ese tema y que entiendan los extranjeros que aquí a Cartagena no vienen a eso. Aquí deben venir a disfrutar nuestra ciudad y que entiendan los hoteleros que ese es el sector más importante y que hay que aprovecharlo. Entonces, presidente, eso era lo que le quería informar que la plenaria se iba a expresar en el día de hoy. Gracias, presidente. Muy bien, concejal Caballero. Ese tema que usted ha tocado es un tema muy sensible y que recuerdo que no sólo esta corporación en este periodo constitucional ha venido tocando este tema. Recuerdo que el concejal Salim Guerra ha sido un defensor de los niños y ha traído este tema y recuerdo que en base a una discusión que se dio en esta corporación se hizo un operativo en Boca Grande en la Avenida Quinta donde existía una casa de cita de estas que usted está hablando de estos extranjeros Benjamín que desafortunadamente mutaron y se fueron luego al ladito y que bueno para bien de la ciudad y el buen nombre de los cartageneros en la madrugada del viernes y del sábado se dieron unas actuaciones por parte de la fiscalía donde se desarticula una de las bandas que existe en la ciudad que hacen tráfico de menores de edad para comerciar el sexo en la ciudad de Cartagena entonces con beneplácito los cartageneros recibimos esa buena noticia y ese buen actuar de las autoridades nacionales y locales felicito el hecho de que según la prensa nos hemos informado que la la persona de las que más manejaba niñas y mujeres adolescentes y mayores de edad fue detenida en este operativo que fueron más de 18 los capturados incluido cerca de 6 extranjeros que también hacían parte de esta red entonces decretamos el receso le damos el uso de la palabra al concejal Rafael Mesa buenos días a todos buenos días a todos buenos días a todos y bueno tenerlo aquí en este recinto recinto de la democracia por excelencia no presidente muy breve para recordarle aquel escrito que quien les habla hizo en el periódico universal que hace referencia al tema de la explotación sexual infantil y que de una y que de una u otra manera este escrito sirvió como base para que se iniciaran las respectivas investigaciones modestia aparte el escrito gustó mucho se recibieron algunas felicitaciones y que bueno también que hoy se haya podido combatir a esta banda que venía con este tema del maltrato de la explotación infantil presidente solamente para resaltar el tema del escrito universal que salió de esta corporación gracias presidente bueno muy bien entonces quedan 5 minutos para hacer las 9 de la mañana vamos a decretar entonces el receso por los 5 minutos y a las 9 en punto volvemos al recinto para escuchar a los aspirantes por favor llame a lista y compruebe el quórum para iniciar la sesión luego del receso que pidió la mesa directiva para esperar que fueran las 9 de la mañana un momento caballero rodríguez david bernardo casiani valiente luis javier puri osorio javier guadil días agame judimar garita macías cabrera dagoberto marín villalba óscar alfonso mesa pérez rafael enrique pión gonzález césar augusto reyes pereira rodrigo raúl concelo ochoa wilson ernesto macías cabrera de goberto si hay quórum señor presidente bueno muy bien señor secretario volvemos nuevamente a la sesión por favor denle lectura a los 13 los nombres de los 13 candidatos que hasta el momento están admitidos o habilitados para continuar con el proceso de elección de contralor para mirar de los 13 si están los 13 presentes o si hace falta algún candidato decirle a los candidatos que una vez se lea el orden en el cual están que es orden alfabético le vamos a dar 15 minutos a cada uno para que haga su presentación le pido el favor al señor secretario al señor Milton que es el que está encargado de la grabación el día de hoy que nos avisen una vez terminen los 15 minutos que tiene cada ciudadano aspirante al cargo de contralor para que todos tengan las mismas condiciones de tiempo por las circunstancias que tenemos la mañana de hoy de no contar con el fluido eléctrico como ya lo dijimos que el fluido eléctrico en la ciudad de Cartagena no es compatible con el agua con la lluvia cada vez que llueve tenemos el mismo problema les pido el favor a los aspirantes que las presentaciones que traen por favor dejen una copia en la oficina de protocolos para nosotros tenerlas y que se muestre a través de un portátil la ayuda audiovisual que traen entonces señor secretario por favor llame a los ciudadanos que están habilitados para seguir con este proceso señor presidente doy lectura doy lectura a los nombres de las personas que se encontraban citadas para su presentación en el día de hoy Alexander Alberto Roncayo Miranda se encuentra presente Carolina del Carmen Lozano Benito Rebollo se encuentra presente Guillermo Sánchez Gallo se encuentra presente Guillermo de Jesús Torres Espinosa se encuentra presente Héctor Rodolfo Consuegra Salinas se encuentra presente Jessica Paola Fuentes Meneses se encuentra presente Jorge González Pérez se encuentra presente José Carlos Puello Rubio se encuentra presente Kevin Andrés Díaz Leconte se encuentra presente Neil Ricardo Díaz Leconte se encuentra presente José Irigester Correa Viloria se encuentra presente Pedro Ariel Rojas Quimbayo se encuentra presente Pedro Luis Romero Figueroa se encuentra presente se hizo el llamado a lista señor presidente solo se encuentra ausente una de las personas citadas Bueno, muy bien luego de de llamar a los candidatos inscritos vamos a iniciar por el orden alfabético la doctora el doctor Alexander Alberto Roncayo Miranda tiene el uso de la palabra por 15 minutos les vamos a pedir el favor de que se hagan en la parte donde está el atril para que hagan su presentación acá y se puedan dirigir a los concejales y a los ciudadanos que se encuentran presentes en la corporación ¿Quién? ¿Piter? No, no, oficial pues mejor acá que le peguen permita un jovencito vamos a colocar aquí para que pueda si, colocarlo aquí que no se te vaya a caer vaya a mover vamos, vamos esto buenos días a todos honorables concejales mesa directiva colegas y amigos participantes amigos de la prensa mi nombre es Alexander Roncayo quiero primero presentar mi hoja de vida y para ser breve por el tema de las condiciones que hoy nos que hoy se presentan con el fluido eléctrico trataré de hacerlo más breve mi nombre es Alexander Roncayo abogado de profesión tengo dos especialidades una en derecho administrativo otra en gerencia pública y control fiscal otros estudios que hice con la Universidad de Washington en la corporación de Inesfomento para actualizar temas de alta gerencia en gestión política tengo nueve años de experiencia en el sector público me he desempeñado como personero municipal asesor de despacho en la Contraloría General de la República diputado del departamento en Magdalena inspector de trabajo de seguridad social cuando era ministerio de protección social recientemente laboro en la ciudad de Cartagena en la agencia de desarrollo rural luego de surtir todo este proceso que nos presentamos todos considero necesario para la Contraloría de Cartagena presentar un plan de trabajo sabemos que el periodo institucional y estamos a menos de dos años yo básicamente lo he resumido en cuatro ejes los cuales articulan todo lo que tiene que ver con el control fiscal el control participativo que involucre a la ciudadanía y lo más importante a la corporación como así lo establece la ley 1474 que es la articulación del control fiscal con el control político dentro de estos ejes tengo el primer eje que lo he denominado que es la modernización organizacional de la entidad en este caso la Contraloría del distrito de Cartagena necesita dotarla de herramientas tecnológicas que hagan menos traumático el proceso auditor y podamos de esta manera dar resultados efectivos para llegar y recuperar la confianza en la ciudadanía porque sabemos que el derecho fiscal y toda la normatividad los legisladores han querido agilizar los temas y no ha sido eficiente porque siempre el control lo hacemos de una manera posterior un segundo eje sería el fortalecimiento de la gestión administrativa y presupuestal esto entendido desde el punto de vista del tema del control que a nosotros la Contraloría también tiene un control superior que lo hace la auditoría y en eso han presentado muchas falencias entonces uno de esos ejes va encaminado a que nosotros revisemos todos esos procesos que nos ha realizado la auditoría y miremos en que van los planes de mejoramiento en que hemos reincidido y eso sería la parte de fortalecer la parte administrativa lo otro es la articulación del control fiscal con el control ciudadano y el control político la ley 1474 nos trajo esta figura y hoy en día está siendo poco utilizada por las corporaciones públicas entonces sería importante esta articulación para que así sea más efectivo y sea participativo el control ciudadano y de esta manera fortalecer el control fiscal otro de los ejes importantes sería contribuir al fortalecimiento del control interno de las entidades subestas a control esto de una manera preventiva para que hagamos menos del desgaste y tantos procesos de responsabilidad fiscal que en última no nos llevan a ningún feliz término simplemente fortalecer la cultura del autocontrol a todas estas entidades que son sujetos de control por parte de la contraloría distrital sería actualización de roles mirar cuáles son las deficiencias que tienen las oficinas de control interno de todos estos sujetos en sí en resumido lo que yo planteo a la honorable corporación vincula todos los ejes que tienen que ver con el control ciudadano y que sea más efectivo el control fiscal y que no actemos de una manera ya cuando ya no se puede hacer nada y cuando ya está el daño patrimonial causado y después va a ser difícil recuperar estos recursos a través de un proceso y a través de la audición contenciosa y a través de un proceso de audición coactiva entonces nosotros como contralor básicamente nos vamos a dedicar en el poco tiempo que queda del periodo institucional sería en esos ejes fortalecimiento de la gestión administrativa presupuestal y contractual la articulación del control fiscal con el control político y el control ciudadano y el fortalecimiento del control interno de todas las entidades subestas de control de esta manera quiero dejar en consideración mi hoja de vida y mi propuesta para que la honorable corporación así lo considere muchas gracias muy bien muy bien doctor Alexander Alberto Roncayo Miranda le damos el uso de la palabra a la doctora Carolina del Carmen Lozano Benito Rebollo esto lo hacemos por 15 vamos por 15 o son 15 minutos si exacto ok buenos días honorables miembros de la mesa directiva honorables concejales señores de la prensa honorable 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 público que se encuentra presente mi nombre es Carolina Lozano Benito Rebollo soy nacida vecina y crecida en esta ciudad esposa y hija de cartageneros soy madre de dos niñas cartageneras tengo 30 años abogada especialista en contratación estatal y especialista en derecho público de la universidad externa de Colombia en la actualidad estoy maestrando en derecho en la universidad de cartagena sobre mi experiencia trabajé empecé mi vida laboral aquí en el consejo distrital como asesora jurídica también he trabajado en la alcaldía distrital de cartagena en varias dependencias como en la secretaría de hacienda en la oficina de cobro coactivo fui abogada ejecutora número 5 también trabajé en el fondo de pensiones del distrito empecé contratada como asesora jurídica y después pasé asesora de despacho donde coordinaba la oficina de cobro jurídica y de contratación también trabajé en el departamento administrativo de tránsito y transporte donde me desempeñaba como subdirectora jurídica y coordinaba la oficina de cobro coactivo contratación las inspecciones de tránsito además también me he desempeñado como asesora de la contraloría distrital de cartagena ahí llevé la defensa judicial de todos los procesos de la defensa judicial en los años 2014 y 2015 coordinaba el comité de conciliaciones de la contraloría distrital en esos mismos años sobre mi plan de trabajo para la contraloría distrital bueno sé que tengo muchos planes pero tengo muy poco tiempo de ser elegida entonces lo único que les puedo decir es que si resulto en este proceso de beneficiar y ser elegida como contralora me gustaría trabajar mucho por mi ciudad me comprometo a cumplir la ley y la constitución me comprometo con el control fiscal y los procesos de responsabilidad los procesos de responsabilidad fiscal cuando estaba montando mi presentación que lastimosamente no pude presentarles a ustedes le había llamado al plan de trabajo un cambio de cultura un cambio de cultura porque en realidad la contraloría distrital de cartagena lo que necesita es como una como mejorar la imagen corporativa de la institución recuperando la confianza de los cartageneros dentro de mi plan de trabajo establecí como un como mejorar la gestión de calidad bueno intentándonos haciendo todo lo posible y utilizando una metodología para mejorar la mejorar la gestión de los procesos de responsabilidad fiscal los procesos de auditoría los hallazgos para que así estos sean más eficientes eficaces y transparentes de ser elegida también en mí encontrarán un apoyo todos los entes de control incluyendo ustedes los honorarios miembros del del consejo con su control político los acompañaré siempre que ustedes lo consideren pertinente en las denuncias cuando necesiten asistencia técnica articulando para luchar contra la corrupción también utilizaré toda la experiencia que tengo en materia de cobro coactivo para no solamente mantener hacer y llevar a feliz término los procesos de responsabilidad fiscal y los hallazgos sino que me enfocaré en recuperar los dineros malversados por los funcionarios públicos y las personas particulares que manejan recursos públicos por último les comento que soy una persona muy responsable honesta correcta no tengo antecedentes penales no tengo antecedentes policiales no tengo antecedentes fiscales ni disciplinarios en realidad para poder trabajar como contralora y por mi ciudad solamente necesito que ustedes me regalen o me den el voto para poder trabajar y cumplir estos planes que tengo de ser elegida contra Lola muchas gracias a Dios y a ustedes muy bien doctora Carolina del Carmen Lozano Benito Rebollo por la presentación le corresponde el turno al doctor Guillermo Sánchez Gallo que? que? si no Creo que tienes que se vea Que yo vea Pero no se ve Podríamos Podríamos Buenos días a todos Mi nombre es Guillermo Andrés Sánchez Gallo Soy abogado Cuento actualmente con dos especializaciones Una en Derecho Penal y Criminología Y la otra en Gerencia Financiera Pública Que cuento con amplia experiencia En el sector del litigio En materia disciplinaria De control fiscal y penal He desempeñado varios cargos A nivel distrital y departamental He participado en dos administraciones Municipales He participado en dos administraciones distritales Y una departamental He sido asesor de despacho Hasta jurídico de la alcaldía mayor de Cartagena Como de la gobernación de Bolívar Lo mismo que secretario del interior Y secretario del interior del departamento de Bolívar Y la alcaldía mayor de Cartagena He sido alcalde encargado del municipio de Turbaco Bueno, eso con relación a mi hoja de vida La presentación que le voy a hacer Es una presentación sencilla Dado que no se cuenta Con cuatro años Como normalmente se establece Es una presentación Que la he dividido en varios ejes temáticos Sencillos Que se pueden ejecutar Pero con transparencia Y publicidad de todos los actos administrativos Los ejes temáticos que he desarrollado son Transparencia y publicidad El debido proceso El fortalecimiento del proceso auditor Entre paréntesis Caducidad de prescripciones Defensa judicial Austeridad en el gasto público Y bienestar de los funcionarios de la entidad Uno de los pilares Del control fiscal Es que establece nuestro Estado Social de Derecho Aquí vamos a desarrollar dos pilares Dos propuestas Que se pueden ejecutar fácilmente En la transparencia Y publicidad Que son Publicación de todos los actos administrativos Y publicación de todos los actos contractuales O documentos contractuales ¿Por qué les hago énfasis en eso? Porque resulta Que desde el año 2016 La Contraloría Distrital de Cartagena Suscribió Un plan de mejoramiento Que todavía es la hora Y no ha culminado ese plan de mejoramiento Y uno de los énfasis Que se decía La Auditoría General de la Nación Es que no publicaba Todos los actos administrativos Por ejemplo El plan de adquisiciones En la compra de lo que se tiene que ejecutar Durante una determinada vigencia fiscal Otro de los temas Que se pueden ejecutar Es el acercamiento Que se tiene que hacer El control fiscal Con la ciudadanía Hombre La ciudadanía es una herramienta Indispensable Para la colaboración de la justicia Ejercer un control judicial Un control fiscal Transparente Y público Sin violarles los debidos procesos A nadie Esta es otra de las cosas Que la Auditoría General de la Nación Le llamaba la atención poderosamente A la Contraloría Digital A la Contraloría Digital de Cartagena Diciéndole Que cómo era posible Que a pesar de las 60 denuncias O más de las denuncias Que se presentaban No se le diera el trámite pertinente Es decir Que la Contraloría Digital Abocaba esos conocimientos A pesar de que no era competente Para hacerlo Sencillo El código administrativo establece Que cuando tú no eres competente Tienes que remitirse a lo competente Otro De las propuestas Sería el debido proceso Y el debido proceso Lo consagramos En el artículo 29 De la Constitución Nacional Y también lo encontramos En la ley 610 del 2000 En el artículo Si no estoy mal En el artículo 3 Tercero Que dice Cuáles son los principios rectores Y los principios rectores También consagrados En la Constitución Nacional ¿Qué se exige? Cualquier sujeto Que esté siendo Investigado Por un organismo de control Lo único que exige Es el debido proceso Que se le garantice Su derecho de defensa Y prácticamente a veces Encontramos Que es una rogadera Que tenemos a veces Los servidores públicos Cuando encontramos O nos vemos sujetos A esa clase De tipo de investigaciones ¿Cómo lo desarrollamos? Sencillo Con capacitación A los funcionarios A veces encontramos Que funcionarios No están actualizados A veces encontramos Que funcionarios Están aplicando normas Que están derogadas Otro Cumplimiento De la estructura Del debido proceso Otro de los señalamientos Que hacía La Auditoría General De la Nación Es que la Contraloría Distrital de Cartagena No cumple Con todas las formalidades Legales de las etapas De las etapas De un debido proceso De un proceso De responsabilidad fiscal Aquí le muestro Aquí le muestro En la gráfica está El proceso ordinario Que está contemplado En la ley 610 Del 2000 Ese proceso Cualquiera de esas etapas Se incumplen Hay nulidades Hay violaciones Al debido proceso Y vienen Las respectivas demandas Otro de los temas Fortalecimiento 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 Del proceso Auditor Caucidad y prescripción Sencillo Señores Nosotros tenemos Que fortalecer El proceso auditor No es cierto Que por Encontrar Mayor Número de hallazgos Vamos a ser eficientes Eso no es cierto Señores El proceso auditor Y se lo voy a demostrar Con otra diapositiva Que No es cierto Lo que dice A veces Encontramos Que Esos procesos auditores Se caen Porque se violó El debido proceso O hubo otra serie De condiciones Que La agua Hay énfasis Por ejemplo En el término Caucidad Que se entiende Por caucidad Caucidad se entiende Es cuando Aquella potestad Que pierde el estado Por pasar Determinado El alzo de tiempo Y En el tema De prescripción El tema de prescripción Es que Desafortunadamente O afortunadamente Abrimos las investigaciones Pero no las impulsamos Por motivo Desatención Desinterés Falta de celeridad De los funcionarios No sé Miren por ejemplo Los resultados De la auditoría Por ejemplo En el año 2017 Ojo Esto no me lo estoy inventando yo Esto lo pueden consultar En la página web De la Contraloría Distrital De Cartagena Encontramos Que hallazgos administrativos Vieron 223 Encontramos Hallazgos fiscales 89 Ojo el número Que le voy a decir 89 Indagaciones preliminares 27 22 Archivadas Y 5 Procesos de responsabilidad Fiscal Aquí están Para que la vean Con más detenimiento Este cuadro Les explica Que por ejemplo De 89 Investigaciones fiscales Solamente Solamente La dirección De responsabilidad fiscal Abrió 27 De esas 27 Fueron 22 Archivadas Entonces ¿Qué es lo que quiere decir? Que el proceso auditor No ha sido transparente Que nunca se encuentran méritos O casi siempre Nunca se encuentran méritos Para responsabilidad Esta es la estadística Esta es la estadística Y sigo con el tema De fortalecimiento Desde el año 2014 Hasta el año 2017 Ha venido desarrollando La Contraloría Distrital ¿Cuánto es el valor De las auditorías Que se encuentran En el Distrito de Cartagena? Por ejemplo En el último año Encontramos Que son 17.583 millones de pesos Pero cuando vamos A las cuantías De la Dirección De responsabilidad fiscal Esa cuantía Se desvanece ¿Qué es lo que quiere decir? Que las auditorías No son llevadas a cabo Con todos los estándares De calidad Con todas las guías Que publica Tanto la Auditoría General De la Nación Como la Contraloría General De la Nación Entonces tenemos que Si vamos a vincular A personal Tenemos que hacerlo Con personales idóneos Personales transparentes Pero no vamos a vincular Personas por vincular personas Que lo que hacen es Estorbarles los funcionarios públicos Porque entonces Van a aprender allá Entonces Por ejemplo De la cuantía Del presunto de responsabilidad fiscal En el año 2017 De 17.000 Pasa a 487 De esos 487 No se recuperan No se han recuperado En el año 2017 No se han recuperado Solamente por jurisdicción colectiva Se recuperaron 59 millones de pesos Y por valor de recaudo En los procesos De responsabilidad fiscal Solamente se recuperaron 18 millones de pesos Entonces Si teníamos 17.583 millones de pesos ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están La defensa judicial Y esto no se encuentra En la página web De la Contraloría Estrital Existe actualmente Contra la Contraloría Estrital De la Contraloría Estrital De Castagena Existen 36 procesos 36 procesos En diferentes instancias Uno en primeras instancias Otros han sido fallados Otros han sido fallados En primeras instancias Por ejemplo De esas probabilidades El 75% dice Que Favorable Para la entidad Es decir Que se pueden ganar El otro 25% Es desfavorable Pero total De esos hallazgos Total De esas demandas Suman alrededor De 3.523 millones de pesos 3.523 millones de pesos Entonces Tenemos que fortalecer Todas las demandas No es justo No es justo Sacar gente Por sacar gente Ahí tenemos que valorar La gestión de la gente De su desempeño Cómo ha sido su desempeño En todos los procesos auditores En todos los procesos De responsabilidad fiscal Ojo Todos estos valores No están incluidos Por ejemplo Hay temas Que se sancionaron Por un plan de mejoramiento Que no lo cumplieron Con ARL Eso suma Creo Si no estoy mal Alrededor de 30 millones de pesos Tampoco se han pagado Unos concursos Que hicieron Con la Comisión Nacional Del Servicio Civil Autoridad del Gasto Y eso es sencillo La Autoridad del Gasto Fíjense que Da una comparación Entre el primer semestre Del año 2017 Y el primer semestre Del año 2018 Por eso es bueno Trabajar Tanto con los controles internos Adentro de la misma Contraloría General Como la Contraloría Estrital de Cartagena Como la Como la Los diferentes controles Internos De las diferentes dependencias Porque con eso Prevenimos Prevenimos El detrimento patrimonial No es justo Que por ejemplo Se estructuren Investigaciones Cuando no hay certeza Del detrimento patrimonial Cuando no se estructuran Los tres elementos Que conforman El detrimento patrimonial Por ejemplo En los conceptos honorarios El porcentaje Que se ha aumentado Es el 52% Entre el primer semestre Del 2017 Y el primer semestre Del 2018 Las horas extras 40% 40% Se ha aumentado Las horas extras Viáticos Y gastos de viajes El 102% Y servicios públicos El 70% Señores Si a mi Como sujeto Si como jurídico La alcaldía Me responsabiliza Así Por estos hechos Yo solamente Lo único que exijo Es la misma transparencia De las personas Que me están auditando Bienestar Perfecto Gracias Bienestar De los funcionarios Es sencillo Aquí tengo tres propuestas El mejoramiento De las condiciones Deslocativas Para el desempeño De sus funciones No puede ser Que tú le exijas Al funcionario Y el funcionario Tenga el aire acondicionado La contraloría ética Tenga el aire acondicionado Dañado Entonces Se generan las enfermedades Se generan las presiones altas Y ese funcionario No puede darle 100% Segundo Brindar las herramientas Tecnológicas Que permitan Un efectivo ejercicio Del control fiscal Y garantizar El descanso De los funcionarios Disminuyendo Las compensaciones Es que no podemos Seguir Otorgando compensaciones Por otorgar compensaciones Gracias Eso era todo Muy bien Doctor Guillermo Le corresponde El turno Al doctor Guillermo Jesús Torres Espinosa Listo Bueno, muy buenos días a todos. Mesa directiva, honorables concejales, la comunidad en general, los miembros de los distintos, la prensa en general. Mi nombre es Guillermo Torres Espinoza, como se hace dicho. Los estudios que ha adelantado, primeramente voy a decir, soy tecnólogo en sistemas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, abogado de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, graduado con tesis meritoria de requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago de los contratos estatales. En estudios de posgrado, actualmente soy especialista en finanzas públicas del EXAP, especialista en gestión pública del EXAP y maestrante actual de Derecho con Éfasis Investigativo de la UDC. He realizado también varios estudios complementarios, diplomados en contratación estatal, gestión del talento humano por competencias, en docencia, ya que me dedico a la docencia y a tocar ese tema más adelante, planificación y desarrollo de presupuestos participativos, formulación de proyectos, finanzas públicas, sistema general de regalías, entre otros estudios. Pertenezco a la comunidad de profesionales y expertos en Latinoamérica y el Caribe en la gestión para resultados del desarrollo COPAC. En mi experiencia profesional, sobre todo me he desempeñado como un planeador estratégico. Hacia alrededor de eso he trabajado. Sobre todo, en la alcaldía de Turbaco tuve la oportunidad de coordinar la formulación del plan de desarrollo territorial de Turbaco. Y actualmente me encuentro trabajando como asesor en el seguimiento y la evaluación del plan de desarrollo de Turbaco. En esa misma línea, como le digo, de un planeador estratégico que entiende cómo opera la administración pública, que hoy en día la administración pública funciona hacia alrededor de planes, programas y proyectos. Pues soy un experto en ese tema, en elaboración de planes, en elaboración de programas y en elaboración de proyectos. Actualmente estoy trabajando con CEDEC, Centro de Desarrollo Tecnológico, en la elaboración de la parte diagnóstica, en la actualización de los planes básicos de ordenamiento territorial del municipio de Arjona y del municipio de Turbaco. Por ende, como les dije, como planeador conozco todas las etapas del ciclo de la gestión pública. En eso es que soy experto, comenzando por la planeación, la presupuestación, el diseño y ejecución de los programas y proyectos y el seguimiento y evaluación de los mismos. En definitiva, mi perfil profesional me defino como un gerente de lo público, que utiliza sus conocimientos técnicos y administrativos para cambiar esa visión tradicional que teóricamente la llaman mecanicista, hacia un nuevo enfoque de una gerencia pública orientada a mostrar resultados en el desarrollo de los planes de desarrollo, valga la redundancia, que son la carta de navegación de cualquier ente territorial y como lo es también aquí en el distrito de Cartagena. Cuento con capacidad de mejora continua de los procesos administrativos, constante estudio, me adapto al cambio y entiendo que la gestión pública es así. Por ende, siempre estoy en proceso de mejoramiento y de constante estudio. Ahora voy a hablar de mi plan de acción. De manera general, lo primero que haré, si llego a ser electo contralor distrital, es la conformación de un grupo de trabajo. Suena de pronto básico, pero es así, lo están diciendo, ya el expositor anterior lo dijo. Se necesita un grupo interdisciplinar con altas competencias para poder ejercer un control fiscal que sea de verdad efectivo en las distintas áreas. En un segundo y una vez identificados los distintos procesos que están en etapa preliminar, los procesos en curso, los que ya tengan fallo de responsabilidad fiscal y también los procesos penales que se estén adelantando contra el distrito. ¿Esto con qué fin? Pues obviamente la razón de ser o el objeto principal de la contraloría distrital y de cualquier contraloría es el resarcimiento, buscar que se resartan los daños ocasionados al patrimonio público. Entonces, ya con estos fallos de responsabilidad fiscal, lo que procede a ser el proceso administrativo de cobro coactivo, porque de nada sirve, como vimos ahorita en la presentación, el pago, digamos así, sustancial de la nómina de la contraloría cuando no se ven los recobros que deben ser altos contra los procesos a veces de corrupción que observamos en el distrito de Cartagena. Entonces, el resarcimiento de los daños debe ser público y efectivo y las personas, la ciudadanía en general deben conocer de los mismos. Con prioridad en los recursos, como lo establece la ley 715, del SGP y del SGR. No puede ser, no puede ser, y lo está en un eje, que la Contraloría General de la República identifique desde allá sin venir acá porque utilizan los instrumentos tecnológicos, que haya un contrato donde se identifique que hay unas supuestas pechugas a 40.000 y que aquí en el distrito de Cartagena la Contraloría le identifique primero. Eso no puede ser. Así que entrando en los ejes puntuales, ¿cómo voy a hacer este trabajo? Son cinco ejes. El primer eje, como ya lo identifique, los procesos o los fallos ya de responsabilidad fiscal y identificar los procesos penales para buscar ese resarcimiento, si el distrito no ha repetido contra los que ocasionaron el daño para constituirse dentro del proceso y buscar ese resarcimiento, eso se dará con el primer eje, porque ese es el fin. El primer eje, lo nombré, resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio mediante el ejercicio eficiente de la jurisdicción coactiva de la Contraloría Distrital. Y para eso hace falta ese equipo interdisciplinar, rodearse de un equipo interdisciplinar que apoye en eso y también de la Aveduría. Porque el equipo con que cuenta la Contraloría Distrital es pequeño para el presupuesto que se ejecuta en las distintas localidades. Por ende se necesitan bastantes ojos, sobre todo a la ciudadanía, para que apoyen el proceso efectivo de la Contraloría Distrital. El segundo eje es el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios en el control fiscal mediante el uso de los recursos tecnológicos. Eso haría más eficiente y más eficaz el proceso. Para que un funcionario de la Contraloría Distrital se mueva a cualquier dependencia del distrito, eso debe ser algo que sea demasiado importante. Que sea de tanta necesidad de la presencia del mismo para que se mueva. Eso pierde tiempo. Si se utiliza y si en la rendición de cuentas se utilizan los instrumentos tecnológicos que hoy en día se presenta o un software específico, no va a haber necesidad de hoy en día todavía de estar pidiendo copias. Que los funcionarios de la Contraloría Distrital a pedir la copia en cita para que se le entreguen para iniciar el proceso. No, eso no puede ser. Tercero, alianzas estratégicas para el control fiscal. Este es el tercer eje. Como les decía, hacer alianzas sobre todo con la veeduría, que son los que están en contacto directo con los recursos por cada localidad, será prioritario de ser electo Contralor. Hay que ejercer un control fiscal que sea más participativo y que incluya la sociedad en la veeduría del mismo. Cuarto eje. Rendición pública de cuentas amplia y transparente. Para toda la ciudadanía y también para los miembros del consejo. Es necesario que la ciudadanía sepa cuál es la deuda real del distrito. Es necesario que la ciudadanía del consejo también sepa cuánto dinero se está recuperando por medio del cobro coactivo que realiza la Contraloría Distrital. Y que el mismo sea publicado por todos los medios posibles. El quinto y último eje es el fortalecimiento institucional. No puedo mostrar aquí que tenía la estructura actual de la Contraloría. Y en eso necesitaría obviamente la ayuda del consejo. Sería hacer el análisis de la modificación del acuerdo número 014 del 30 de diciembre 2009 que estableció la estructura de la Contraloría Distrital. En ese acuerdo se ve que hay una dirección técnica de auditoría fiscal donde reposan todas las funciones que debe ejercer la Contraloría. Pero hay un daño. Hay un daño sobre un activo intangible que a veces no vemos que se está causando y no se está valorando. Y es el daño ambiental. En este sentido propongo habrá que avanzar la viabilidad financiera a ajustar la estructura. Ya que a nivel mundial los objetivos de desarrollo sostenible, ciudades emergentes sostenibles, el COP21, ya Colombia tiene su agenda para el cumplimiento del COP21, de la agenda del nuevo cambio climático y la adaptación al cambio. Y así el nuevo plan de desarrollo y la nueva legislación va a fortalecer el tema del cuidado ambiental. Entonces debe contarse dentro de la Contraloría Distrital con un grupo de especialistas idóneos que puedan tasar y valorar el daño sobre los activos ambientales para que se puedan resarcir en caso de que se originen con causa o con ocasión de los proyectos y de los contratos que se están realizando en las distintas obras en el distrito. En estos cinco S basaré mi periodo corto como de ser elegido Contralor Distrital. Soy una persona pues como la ven ajena al sector público, más ligado de pronto al tema docente. Actualmente como les decía soy docente de la Escuela Superior de Administración Pública. Y en este sentido realizaré la mejor gestión que esté de mi parte para que la Contraloría y la imagen del distrito cambie y se genere más confianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones que funcionan aquí en el distrito de Cartagena. Muchas gracias. Muy bien doctor Guillermo de Jesús Torres Espinosa. Le damos la oportunidad al doctor Héctor Rodolfo Consuegra Salina. Muy bien. Buen día. Vamos a conozco a todos. Cuando pasen tres minutos la tenemos que ir a la ciudad. Por el arancelada. ¿Tuyo? ¿Aquí tú? ¿Aquí tú? ¿Aquí está ahí? ¿Aquí está ahí? ¿Aquí está ahí? ¿Aquí está ahí? ¿Ahí se puede ver? Sí. Buen día a todos. Mi nombre es Héctor Rodolfo González de la Salina, nacido en Cartagena, en el barrio Manga, Tepesca, Yón. Soy contador público de la Universidad de Cartagena, exonerado de tesis de grado y preparatorio por alto rendimiento durante la carrera superior a 440, especialista en registro fiscal y administración financiera de la Universidad de Cartagena, abogado. Convenio Ternar-Cut, especialista en Derecho Comercial-Cutus. Soy diplomado en Constitución Estatal, Derecho Administrativo, Gestión Pública, Norma Internacional de Autoría, Administración Pública Municipal, Administración de Empresas, de Salud, Docencia Universitaria y Derecho Comercial. Soy candidato a Mayiste en Derecho, con énfasis en Derecho Público de la Universidad de Cartagena. En el actual momento soy investigador de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación Seleccional Sucre. He sido asesor de la Unión Temporal de Regalía como especialista en Hacienda Pública, contador de la Acadía Municipal de Arona, contador municipal del Carmen de Bolívar, asesor de la Secretaría de Hacienda de Turbaco, el revisor fiscal de Chicobol, Cortacena y Silebé, el contador 4D y cotador, he sido director del Centro de Investigación de la Facultad de Contraduría Pública de la Universidad Cooperativa de Santa Marta, docente universitario en IAFI, TENAR, Universidad Cooperativa de Colombia, INPRO, Colegio de Contraduría Público, instructor SENA, Fundación Universitaria, Cotenaco y Universidad Libre, seccional SENA. El constituyente en 1991 decidió abolir el control fiscal previo y perceptivo para establecer lo posterior y selectivo al considerar que no era conveniente coadministrar y sobre todo con los hechos de corrupción tan notorios que se hayan dado al interior de las entidades. Este sistema se aplica tanto a los órganos de la administración pública como a todos los particulares que manejan fondos o bienes de la nación. El control fiscal en Colombia se rige por la Ley 42 del 93, la 6.10 de 2000 y por la Constitución del 91. La denominación del control fiscal define una función pública que se caiga a vigilar en el manejo correcto de los recursos públicos por las entidades y particulares que lo administran. Se ejerce de forma posterior y selectiva. En mi gestión como controlador distrital me propongo la tarea de modernizar el sistema de control fiscal en la Constitución de la Entidad frente a los retos de buen uso de recursos públicos con la concepción e implementación de un nuevo enfoque que se caracteriza por promover de un control real oportuno, posterior y selectivo, una cultura de mejora en los procesos de la inversión pública. Y por otra parte, de contar con mecanismos para estar en condiciones de verificar la existencia del daño fiscal con técnicas de investigación avanzada. Esta nueva dinámica la implementaré en cumplimiento de las normas adoptadas como modelo de buena práctica por la organización de entidades fiscalizadoras superiores a nivel mundial de la INSTOSAI, integrada por grupos regionales de todos los continentes y que para América Latina se encuentran conformadas por la Organización Latinoamericana y del Caribe con entidades fiscalizadoras superiores, de las cuales hacen parte los entes de control fiscal en la República de Colombia. Esta estrategia hará parte del programa de fortalecimiento institucional, el cual se implementará con base a tres componentes, fortalecimiento de la organización y ejecución, seguimiento a la acción del control fiscal y el mejoramiento de la información de la Contraloría. Desde esta óptica, mi gestión como Contralor de Pital va a ser inspirada en lograr varios objetivos, entre ellos de ser la vigilancia y el control fiscal para generar una cultura de prevención en el manejo de los recursos públicos, orientar la vigilancia y el control fiscal para indicar en la mejora de los logros eficientes de los resultados misionales de los sujetos que vigilamos, fortalecer los modelos, procedimientos y técnicas para el ejercicio del proceso de auditorio, atendiendo a las directas tipologías y complejidades de los sujetos y asuntos o gestos de control, diseñar e implementar un modelo efectivo para articular el proceso de auditorio y el proceso de responsabilidad fiscal. Por consiguiente, en ejercicio de las potestades regulatorias de la Constitución Política, de manera especial y exclusiva, el Contralor ordena la formulación de la nueva política y por eso adoptaremos los nuevos principios, fundamentos y aspectos generales para la auditoría de la Contraloría Digital. Estalizaremos la guía para esta auditoría de cumplimiento y desempeño como instrumento de control posterior y selectivo dentro de los parámetros de las normas internacionales de auditoría para entidades fiscalizadoras y SAI. En el mismo sentido, el nuevo enfoque en aplicación a la postulación de la participación ciudadana y el control fiscal participativo permitirá en vigor a los mecanismos adicionales de intervenciones de apoyo a la articulación a auditorías de origen comunitaria. En relación con las auditorías españolas, recordemos que la ley 42 de 2011 la señaló como un nuevo referente del control fiscal, la cual se consigue como una revisión independiente, objetiva y confiable de los resultados de la gestión fiscal y del impacto de esta gestión, cual proyecte establecer si la política pública, los programas, los planes, los proyectos, las acciones, los sistemas, operaciones y demás de las actividades organizadas de los entes y sujetos vigilados se exiguen materialmente a los principios de economía de eficiencia y eficacia. De otra parte, con la regulación específica, la auditoría de cumplimiento se crea la posibilidad de realizar un examen independiente, objetivo y confiable, con el propósito de verificar si la actividad derivada de la gestión fiscal del ente o sujeto vigilado cumple con los regimos de principios, normas, reglas, normas y obligaciones. Finalmente, la autoridad financiera que ha sido constituida como la nueva regulación con un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera y presupuestal, con el propósito de establecer o determinar la situación e información financiera y presupuestal de vigilados para determinar si su estado financiero refleja razonablemente el resultado en el sitio. Sobre la que son propia del ámbito de la contradicción, debo decir que además de la generación de un consenso sensato sobre la nominación y elección del contralor y sobre la oportunidad del contralor, es fundamental un acuerdo sobre la finalidad del contralor fiscal. En nuestra opinión, él debe ser concebido como instrumento eficaz para mejorar la gerencia pública y el diseño y ejecución de las políticas estatales y solo complementariamente como medio de sancionatorio de la conducta indebida de Chiquiña en la responsabilidad de su dirección y de la ejecución del gasto. Es decir, el fin último del contralor no debe ser la sanción, sino el de dar el bienestar de la población. Para la contraloría fiscal no se trata solo de vigilar y controlar para ver dónde están los delincuentes, sino de intervenir para ayudar a mejorar la calidad de la política y del gasto público. Se propone pasar de la acción publiciva sobre la función pública hacia una función proactiva para el desarrollo de los cartageneros. Esa debe ser la misión sustancial y si dentro de esa misión se identifica que le han quebrantado las normas, pues se procede a las sanciones que completan y el respetivo traslado a las instancias judiciales que así lo requieran. Cabe en este momento hacer misión al proceso de fortalecimiento institucional, que durante mi gestión lo desarrollaré de mano de los funcionarios comprometidos, que eran la gran mayoría de quienes la integran, y que no permitirá posicionar a la contraloría de cristal a la altura de las más importantes entidades de fiscalización en el país. Ello se verá arreglado no solo en la adopción de estándares internacionales de control fiscal y del análisis de la política pública, como lo acabo de mencionar, sino también con procesos y procedimientos de la obligación institucional, de su fuente de información apoyado en mayores desarrollos tecnológicos, mejores capacidades técnicas en el equipo humano, que será mejor direccionado con el nuevo centro de estudios fiscales creado por la ley 2018-07-2016 y, por supuesto, con un trabajo estratégico con la ciudadanía. Mi propósito es fortalecer el modelo de control fiscal en nuestro distrito, buscar con el fin de una mayor eficacia y eficiencia en los procesos a nuestro cargo, bajo el único objetivo de buen uso de los recursos públicos. La modernización de los sistemas financieros avanza. Y eso significa, la modalidad de contratación evoluciona y el acceso a la información es cada vez mayor, por lo cual la controlidad institucional como interrector de control fiscal en el distrito no puede rezagarse, pues tiene el deber de contribuir al éxito de la actividad del distrito reflejada en provisión de bienes y servicios para la ciudadanía. Este es el vínculo real entre el control fiscal y el desarrollo económico. ¿Cómo alcanzamos estos retos? De un lado, promoviendo las acciones de la controlidad a través de la revisión y mejora continuidad de herramientas, procesos y procedimientos con el acompañamiento de un equipo humano altamente capacitado con lo que hoy cuenta las entidades. Y de otro lado, exponderando a la ciudadanía para fortalecer el control social con apoyo a su gestión. Ellos, por supuesto, demandan a la definición de la tecnología, de la información y de las comunicaciones en nuestra gestión diaria. Sin ninguna duda, es necesaria también la mayor coordinación entre el bloque del control y el de investigación penal, para que en un frente común avancemos en la lucha contra el individuo uso del erario. Adoptaremos métodos, procesos y procedimientos rigurosos e idóneos para el exceso de su misión. Y les dejo lo más importante, el compromiso, la capacitación y permanente profesionalismo de su talento humano. Sin esto último, no es posible cumplir método alguna. Muchas gracias. Aplausos Le corresponde el uso de la palabra a la doctora Jessica Paola Fuentes Meneses. Aplausos Básico Muy buenos días, señor Presidente del Consejo, doctor Wilson Toncel, Mesa Directiva, honorables miembros del Consejo y público en general. Mi nombre es Jessica Paola Fuentes Meneses. Tengo 27 años de edad, soy orgullosamente madre soltera de un niño de 5 años, abogada de profesión, egresada de la Universidad de Cartagena. Terminé académicamente una maestría en Derecho en la Universidad de Cartagena y estoy únicamente a la espera de presentar el proyecto para poder graduarme. Actualmente soy funcionaria de carrera administrativa en la Contraloría Distrital de Cartagena, desempeñando el cargo de profesional universitario en el área de responsabilidad fiscal desde el año 2015 cuando ingresé por un concurso de méritos. Mi presentación va a ser muy sencilla y se va a basar en dos aspectos. Primero voy a resaltar cuáles son mis fortalezas para ocupar el cargo de Contralora Distrital y segundo voy a explicar cuáles son las propuestas para ejercer el control fiscal. Reconozco que cada uno de los que estamos aquí hemos demostrado ser personas aptas para ocupar o desempeñar el cargo de Contralor o Contralora Distrital. Sin embargo, considero ser la mejor opción por las razones que adelante voy a expresar. Primero, soy una persona joven y en la actualidad hemos demostrado que la juventud está haciendo las cosas bien. Soy una persona proactiva, soy una persona con disposición al cambio de los nuevos retos, con ideas novedosas, con la disposición de encontrar siempre nuevas y mejores alternativas para solucionar cualquier conflicto que pueda surgir en el ejercicio administrativo de la entidad. Tengo la disposición y las ganas de ejercer un trabajo continuo, permanente, siempre al servicio de la ciudadanía. No se puede confundir la juventud con la inexperiencia. Segundo, soy mujer y como tal tengo un compromiso con mi género de demostrar que nosotras somos capaces de administrar una entidad pública como lo es la Contraloría Distrital, que tenemos todas las competencias y más yo que la conozco de primera mano. Tercero, soy una mujer capacitada intelectualmente, tengo todas las competencias para ocupar el cargo. Tengo una excelente formación profesional que es la que me da las bases hoy para decirles que soy la persona indicada para ocupar el cargo. Me caracterizo por ser una persona honesta, responsable, trabajadora, proactiva, abierta al trabajo en equipo, responsable y a mi corta edad cuento con una profesión, unos estudios de maestría en curso y una experiencia práctica en el día a día de la Contraloría. Cuarto, tengo un compromiso directo con la Contraloría. Pues como funcionaria de la misma sé de primera mano cuál es el manejo interno y externo de ella. Sé cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y esto es muy importante porque como profundizaré más adelante, lo que el control fiscal de la ciudad necesita es tener continuidad en los procesos, pero mejorando unas cuestiones del trabajo para que efectivamente se dé un control fiscal eficiente y efectivo. De todos los presentes, soy la única que actualmente trabaja en la Contraloría. Y eso implica que si ustedes me dan la oportunidad y me eligen, voy a garantizar la continuidad de los procesos, pues conozco las necesidades reales de la entidad. Y por último, pero no menos importante, soy independiente. Y no estoy comprometida ni hago parte de ningún partido o movimiento político. Y pienso que esto es una oportunidad valiosa para la ciudadanía, ya que les puedo garantizar que se va a efectuar un control fiscal transparente y confiable, que realce el nombre de la entidad, del Consejo y sobre todo de la ciudad. En cuanto a las propuestas que traigo para ejercer el control fiscal, debemos tener en cuenta que si ustedes deciden elegirme, solo estaré fugiendo como Contralora en lo que resta del periodo institucional 2016-2019, es decir, un año y cinco meses. Para ese término, pues ya se ha trazado una misión, una visión, un plan estratégico, un plan de mejoramiento, el lema de la entidad, que es un control fiscal confiable, transparente y participativo. Pretender cambiar eso a estas alturas no solo sería engorroso, sino que no le daría continuidad al proceso. Por eso mi estrategia administrativa es darle seguimiento y continuidad al plan estratégico que está diseñado, pero mejorando algunos aspectos. Quiero hacer mucho énfasis en la importancia del fortalecimiento del proceso auditor. ¿Por qué del proceso auditor? Porque es precisamente en el proceso auditor donde inicia el control. Es en la medida en que se consolide profesionalmente el trabajo auditor, se genera un impacto en la ciudadanía, se va a generar un impacto en los administradores, que comiencen a revisar con más cuidado y detenimiento su gestión. Considero también que es importante hacer visible el trabajo que se hace dentro de la entidad. Es importante mostrar resultados, que la ciudadanía conozca los resultados, pues eso evidencia la transparencia de los procesos. Hay que tratar de empoderar a la ciudadanía, de vincular a la comunidad, que el ciudadano que conozca de alguna irregularidad la ponga en conocimiento de la entidad. Al fin y al cabo, pues las normas ya están dadas, y lo que es importante es hacer cumplir la norma, que lo que está escrito se materialice. Es por eso que si ustedes me dan la oportunidad, me comprometo a que el control fiscal se hará de manera transparente y confiable. Me comprometo a que la Contraloría será una institución de puertas abiertas. Si me dan la oportunidad de desarrollar lo anterior, pondré en orden la casa. Que la ciudadanía se sienta orgullosa de la institución, que la percepción que tiene el cartagenero de la entidad cambie. Les aseguro que en este casi año y medio haré lo posible para dejar posicionada a la Contraloría como el órgano rector del control fiscal confiable, transparente y participativo. Gracias. Le damos la oportunidad de exponer al Dr. Jorge González Pérez. ¿No se encuentra en el recinto del Dr. Jorge González Pérez? Entonces, continuamos con el señor José Carlos Cuello Rubio. Muy buenos días. Un cordial saludo a la mesa directiva de esta corporación, a los honorables concejales y a todos los asistentes. Darles las gracias por permitirme presentarme en este concurso, ya que es una oportunidad para seguir creciendo profesionalmente y como persona. Me voy a presentar mi hoja de vida. Y quiero manifestarles que, como Contralor, la ciudadanía debe conocer de uno, como funcionario público, la vida de uno, un libro abierto. Soy casado con María Cristina Vergara Campos. Tengo dos hijos, Osvaldo José, María Mercedes, los cuales son, como yo les digo, los dueños de la avenida principal de mi corazón. Quiero manifestarles que soy creyente a morir. Pongo a Dios primero en mi vida que cualquier otra cosa. Los tiempos de Dios son perfectos. Y si Él quiere que yo sea Contralor, así lo seré. Y si no, va a quedar la Contraloría en buenas manos, porque todas las personas que se encuentran hoy presentes en el recinto han pasado todos los filtros de este concurso que se ha hecho de manera bien por parte de esta corporación. En materia de la hoja de vida, en cuanto a mi experiencia educativa y laboral, quiero manifestarles lo siguiente. Soy egresado de la Universidad de Cartagena de la Facultad de Derecho. Tengo una maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público y precisamente mi tesis de grado de la maestría fue Evolución del Control Fiscal en Colombia y su ineficacia. Y cuáles son las posibles mejoras para que podamos lograr la efectividad del control fiscal. Tengo una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Tengo otra especialización en Seguridad Social de la Universidad de Cartagena. Tengo diplomado en Docencia Universitaria. Diplomado en Derechos Humanos. Diplomado en Promotor de Derechos Humanos. Otro diplomado distinto. Diplomado en Gerencia Pública. Y aparte de eso, muchos seminarios y congresos. En la parte laboral, empecé mi experiencia en la Contraloría Departamental de Bolívar. Hace aproximadamente 23 años. Allí laboré como sustanciador en la Unidad de Juicios Fiscales. Por el transcurso de tres años. De allí pasé a la Personería Distrital de Cartagena. Me desempeñé como Director de Recursos Humanos. Y posteriormente Personero Delegado de lo Penal. Y terminé como Vicepersonero del Distrito de Cartagena. Posteriormente pasé a la Concesión Vial de Cartagena. Como Director de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Posteriormente tuve la dicha, el placer de ser Secretario del Honorable Consejo Distrital de Cartagena. Al cual me trae muy buenos recuerdos. Aprendí profesionalmente mucho en este recinto propio de la democracia. Fui Secretario en el 2006 y reelegido en el 2007. Algunos de los concejales aquí presentes estuvieron en ese entonces. El Consejero Rafael Mesa. Posteriormente del Consejo, pasé a trabajar a la Contraloría Distrital de Cartagena. Y me desempeñé por tres años como Director de Responsabilidad Fiscal. Y fui encargado en más de diez ocasiones de la Contraloría Distrital como Contralor encargado. Posteriormente me desempeñé como Asesor de los Institutos Seguros Sociales. Hoy en liquidación. Asesor externo de corpensiones. Asesor externo de la Oficina de Control Interno del Distrito de Cartagena. Asesor externo del Departamento Administrativo, Tránsito y Transporte, EDAD. Me desempeñé como Defensor Público en la Defensoría del Pueblo. Posteriormente me desempeñé en la Procuraduría General de la Nación. Como Procurador Delegado ante los Jueces del Circuito. Procurador Provincial en Madangué con jurisdicción y vigilancia de varios municipios. Desde el Departamento de Bolívar, Sucre y Magdalena. Procurador Provincial en el municipio del Carmen de Bolívar. Con jurisdicción en muchos municipios de Bolívar y de Magdalena. Y actualmente me desempeño como Secretario Privado de la Primera Presidencia del Honorable Senado de la República hasta la fecha. Y si Dios quiere, y los honorables concejales, seré el próximo Contralor del Distrito de Cartagena. ¿Por qué quiero ser Contralor del Distrito de Cartagena? Porque pienso que tengo la madurez para hacerlo. Siento que este es el momento. La Contraloría Distrital es un órgano técnico. En el cual, si uno no tiene experiencia, no puede ejercer un buen control fiscal. Hay cargos que lo necesitan. Y así lo cataloga la Ley 42 y la Constitución. Es un organismo técnico, por lo tanto la experiencia sí es importante. Y la experiencia, como se dice en una canción, no se improvisa ni viene en receta. Solo se adquiere con los largos años. Pienso que estoy en el momento ideal para ejercer este cargo y lo voy a hacer bien. ¿Cuáles son mis propuestas que yo pienso establecer como Contralor Distrital? Debo manifestar que desde que se creó la Contraloría General de la República en el año 1923 con el gobierno de Pedronel Ospina, cuando contrató a Edwin Kemmerer para crear unos estudios económicos, conocidos, todos los que conocen el control fiscal como la Comisión Kemmerer, la Contraloría no ha sido eficaz y eficiente en Colombia. Y no ha sido eficaz y eficiente en Colombia porque no ha logrado el verdadero fin de una responsabilidad fiscal que es el resarcimiento. Por eso muchos detractores, estudiantes, filósofos y conocedores de derechos y de otras disciplinas quieren acabar las Contralorías porque dicen que no se compensa el gasto de funcionamiento de una Contraloría con lo que en realidad se reconoce del daño. ¿De qué nos sirven muchos procesos de responsabilidad fiscal fallados con responsabilidad? Y cuando vamos a cobrar el dinero, todas las personas se encuentran insolventes porque todo funcionario público que acepte el nombramiento de un cargo público lo primero que hace es traspasar sus bienes por si tienen un proceso de responsabilidad fiscal no los puedan perseguir. Porque tenemos que entender que hay muchas acciones, está la acción disciplinaria, la penal, la disciplinaria y la fiscal pero la fiscal netamente es resarcitorio buscar que se reconozca el dinero. Entonces, anteriormente la Constitución del 91 se ejerció un control previo el cual era bueno y yo lo defiendo pero no falló la figura, fallaron los hombres porque se convirtieron los Contralores de turno en una especie de peaje que hostilizaban la función pública o administraban entonces si no le firmaban o le daban dádivas o cualquier cosa paralizaban la administración. Con esa falencia el constituyente del 91, en la Constitución del 91 quitó el control previo y pasó un control posterior y selectivo pero este es un control el que tenemos actualmente que tiene muchas falencias y debilidades porque no tiene dientes. Dejamos actuar, dejamos que hagan lo que hagan y posteriormente es que podemos investigar y fallar porque no estamos co-administrando. Se le había dejado una pequeña luz y era la función de advertencia y la Corte Constitucional la declaró inexequible. Entonces nosotros hoy ya no podemos co-administrar, no podemos hacer función de advertencia. Pero indiscutiblemente ¿qué tenemos que hacer? En una matriz DOFA de la Contraloría Distrital donde las debilidades son esas, tenemos unas oportunidades y las oportunidades las encontramos en los principios que rigen la función la función pública y la función de control fiscal como es la eficiencia, la eficacia y la valoración de los costos ambientales. Entonces en base a lo que tenemos, tenemos que ser proactivos y tratar de buscar herramientas para lograr ese resaltimiento real. Entonces ¿qué propongo yo? Propongo unas propuestas para el control fiscal participativo eficiente y eficaz en el distrito de Cartagena. Son siete ejes. Uno, fortalecer la participación ciudadana orientada a la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Es fundamental la participación de la ciudadanía. ¿Qué estrategias voy a aplicar en este caso? Las siguientes. Promover y divulgar los mecanismos de control fiscal participativo para incentivar la participación activa de la ciudadanía. Fortalecer el proceso implementando para la recepción, trámite y respuesta de denuncias recibidas. Que el ciudadano cuando denuncie tenga una respuesta. Y se siente importante. Implementar estrategias de formación ciudadana que permitan mayor eficacia en el control fiscal participativo. Y ojo, una idea que tengo craneada, que la quiero llevar y quiero llevarla a cabo. En la Contraloría Estrital tenemos un año y cinco meses, pero un día es importante y en un día podemos dejar huella. Es creación del grupo FAI. Significa funcionarios atentos y pendientes. Una especie de URI que se utiliza en la Fiscalía, unidad de reacción inmediata. Cuando exista un caso comprobado de corrupción en el distrito de Cartagena, donde se tengan identificados los presuntos responsables, daño y la relación entre este y el otro, ese grupo interadministrativo actuará inmediatamente. Eso lo vamos a crear en la Contraloría Distrital. Otra cosa que vamos a promover, alianzas estratégicas con las universidades y la academia, para que los vedores, los vedores se capaciten. Es que muchos vedores presentan denuncias y la ciudadanía, y a veces la denuncia no corresponde a una cuestión fiscal, sino a una cuestión penal, una cuestión disciplinaria. Entonces vamos a capacitar a los vedores para que sepan cómo se presenta una denuncia en el ámbito fiscal. Segunda estrategia, fortalecer los procesos misionales y de apoyo con mira a obtener buenos resultados. Esto es fortalecer la misión de la Contraloría Distrital, que actualmente está en el plan estratégico de los cuatro años, que ya se presentó. ¿Qué estrategia vamos a utilizar aquí? Optimizar el sistema de control externo y el sistema de gestión de calidad, posibilitando el mejoramiento continuo. Vamos a promover la cultura del autocontrol en la Contraloría Distrital de Cartagena, capacitación permanente del talento humano, y optimizar el uso de los recursos físicos, financieros, humanos y tecnológicos para lograr los objetivos institucionales. Tercero, fortalecer el proceso auditor para ejercer un control efectivo tendiente al mejoramiento continuo de las entidades y adecuado uso de los recursos públicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Planificar la ejecución de auditorías teniendo en cuenta las prioridades en materia de control fiscal y los insumos que permitan obtener los mejores resultados. Incrementar el control a la contratación para vigilar el adecuado uso de los recursos a través del cumplimiento del objetivo contractual con eficacia, eficacia y economía. Quiero dejar, hacer un comentario. Muchos auditores, lastimosamente, cuando yo trabajaba como director de responsabilidad fiscal, confundían un hallazgo disciplinario con un hallazgo penal, un hallazgo fiscal. Indiscutiblemente, para que un proceso de responsabilidad fiscal lleve a feliz término, debe estar bien constituido el hallazgo. Que no se nos caiga. Por eso vamos a hacer mesa de trabajo constante entre los auditores y los procesos de responsabilidad fiscal. No pueden ser dos islas aisladas. Tenemos que hacer mesa de trabajo. Y por eso se nos caen los hallazgos. Y por eso se nos caen los hallazgos. Porque están mal constituidos. Cuarto, interacción permanente con los sujetos vigilados, apoyándolos en el fortalecimiento del sistema de control interno y velando por la adecuada ejecución de sus planes de mejoramiento. No, 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 para recordarle que le quedan tres minutos. Listo, perfecto, presidente. Es importante manifestar acá, importante, que debemos ser amigos de la administración. Ojalá cuando una comisión de auditoría vaya a un sujeto vigilado, no encuentre ningún hallazgo. Eso sería lo ideal porque están haciendo las cosas bien. Y eso se construye con el proceso de autocontrol. El día que el funcionario público entienda que el principal que lo debe vigilar es él mismo. Debe tener una cultura de autocontrol, la voy a embarrar, no puedo hacer esto, no quiero hacer esto. Entonces, ahí empezamos. Y ojalá en este año y medio dejemos esa semilla. Otro punto es fortalecer el proceso de responsabilidad fiscal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Promover mesas de trabajo, ya lo dije, entre funcionarios del área de auditoría y de responsabilidad fiscal sobre temas comunes a las dos áreas misionales. Coordinar con los funcionarios del área de auditoría fiscal. Ojo, esto es importante para el resaltimiento. Aquí tenemos una herramienta importante. Para que revisan y exijan en los manuales de funcionamiento la toma por parte de los sujetos de control, pólizas campanas en el proceso de responsabilidad fiscal. Hay aseguradoras que prestan estas pólizas. Entonces, si la persona se declara intolvente, podemos repetir contra la aseguradora y llamarla en garantía dentro del proceso. Y esta aseguradora posteriormente podrá repetir contra el funcionario, pero con eso logramos un resaltimiento, coger pólizas de seguro. Interacción permanente con el ejercicio de control político con el Consejo de Cartagena. Tenemos que ser amigos. Cartagena es una sola. Aquí van a tener un contralor sentado siempre que haya un debate importante de la ciudad y podrán contar con él. Podrán contar con los informes finales de auditoría cuando ya estén ejecutoriados para que ustedes puedan ejercer el control político. Será un insumo adicional para ustedes. Y finalmente, quiero manifestar que la Constitución del 91 fue llamada por los constituyentes, y así se le conoce como la Constitución ecológica. La Constitución del 91 busca a San Valgo Bardán los recursos naturales de Colombia. Y un principio de la función fiscal es la valoración de los costos ambientales. Vamos a crear un comité en la Contraloría para que esté pendiente y vele por las buenas prácticas ambientales de la administración, haciendo seguimiento a toda actividad que ésta implemente y que pueda afectar los recursos naturales. Cartagena tenemos playas, Cartagena tenemos monumentos históricos, y debemos estar pendientes porque eso también es nuestro patrimonio tangible y que lo debemos cuidar. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, doctor José Carlos Cuello Rubio. Le corresponde el uso de la palabra al doctor Kevin Andrés Díaz Leconte. ¿Dónde está? Bueno, le damos el uso de la palabra al concejal Óscar Marín. ¿Dónde está? Presidente, hay que llevamos ya dos horas que se hacía. Esto será para que se sometiera a sesión permanente para poder continuar con... Claro, comenzamos a las ocho y media, nueve. También vamos a asistir el doctor, desde el iniciado, la asignó. Entonces le pregunto a la plenaria si quiere convertirse esta sesión en sesión permanente. Y la prueba, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Entonces continúa con el uso de la palabra en su exposición el doctor Kevin Andrés Díaz Leconte. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a la mesa directiva del presidente del Consejo de Cartagena y como también secretario del Consejo de Cartagena. Como es conocido, mi nombre es Kevin Andrés Díaz Leconte. Soy cartagenero, abogado de profesión, especialista en Derecho Público en la Universidad del Externado de Colombia. En cuanto a la experiencia profesional que se requiere, obviamente, para ejercer el cargo de contralor digital de la ciudad de Cartagena en estos momentos tan importantes y cruciales por los cuales está pasando nuestra ciudad, pues me he desempeñado a lo largo de un poco de más de nueve años trabajando para la rama judicial en la ciudad de Cartagena. He venido ocupando distintos cargos oficial mayor de los juzgados penales en Cartagena, así como también me he desempeñado como secretario de despacho, juez penal con funciones de control de garantía, juez penal con funciones de conocimiento, juez penal con causas mixtas. Creo, sin duda alguna, que esta experiencia que me ha dado Dios frente a la rama judicial como una de las mejores experiencias que cualquier abogado puede tener en Colombia, me ha enseñado tres factores importantes que creo que se deben tener en cuenta para elegir el próximo contralor en la ciudad de Cartagena. El primero de ellos, conocer el valor legal y constitucional de las cosas, importante para el próximo contralor de la ciudad de Cartagena. El segundo de ellos, como factores, conocer el debido proceso que se le debe imprimir a cada uno de los procesos en sus etapas. Y como tercer punto e importante, creo que obviamente dentro del proceso de esta elección he aprendido, sin duda alguna, a tener la independencia jurídica y judicial para tomar cada una de las decisiones que se han puesto a mi conocimiento. No solamente he adquirido esta experiencia en el sector público por casi diez años en la ciudad de Cartagena, sino también que me he desenvuelto en distintas fundaciones y me han permitido conocer, sin duda alguna, el tal fondo de las situaciones actuales de la ciudad de Cartagena. Por ejemplo, en el caso educativo, así como también en las distintas decisiones que se deben tomar para las personas de la tercera edad en Cartagena. Señores cartageneros, quiero sin duda alguna indicarle que esta experiencia me ha enseñado a detectar distintas falencias y dificultades que se tienen frente a las gestiones que se realizan con los recursos públicos en la ciudad de Cartagena. Creo que es el momento de dejar o empezar a fortalecer la imagen que se tiene a nivel de la Contraloría y Ciudad de Cartagena, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel internacional y local, nacional, también decirlo así. Señores, concejales, soy una persona joven con ganas de trabajar por la ciudad de Cartagena. Soy, y digo que es mi ciudad porque desde que nací me he criado en esta ciudad de Cartagena y además de eso, pues, el desarrollo profesional lo he ejercido en esta ciudad. Quiero decirles que el presente de Cartagena es muy importante. Creo que no es el momento para afrontar en el futuro de Cartagena porque el futuro de Cartagena lo tenemos que construir en este momento. Estoy plenamente agradecido, además, estoy convencido de que el Consejo de Cartagena conoce las dificultades de esta ciudad. He podido mirar en el transcurso precisamente de todo este proceso que he considerado transparente que ustedes como concejales conocen las dificultades que hoy tenemos en Cartagena. En Cartagena es considerada la segunda ciudad más pobre en el país y tenemos que empezar a fortalecer precisamente esa imagen que tenemos. En Cartagena, si ustedes muy bien lo conocen, la excepción escolar está entre 10.000 y 15.000 estudiantes, por lo menos en el último informe que se tuvo en el año 2017. Es el momento entonces de confiar en las corporaciones. Es el momento entonces de crear una mejor imagen para las corporaciones de la ciudad de Cartagena. Es el ahora y es el presente que tenemos que empezar a construir. Señores concejales y demás asistentes medios de comunicación, he creado un plan denominado Control Social y Fiscal con Efectividad y Calidad. La ciudadanía sin duda alguna goza entonces de una acción constitucional frente al control de gestión pública y en ese sentido entonces obliga a la Contraloría Digital de Cartagena a crear herramientas, a crear entonces metodologías y técnicas para poder lograr un control fiscal con calidad y efectividad. En el marco precisamente de esta presentación he creado y creo que es importante para que la Contraloría Digital de Cartagena tenga una guía la cual he denominado una guía de auditoría con enfoque basado en riesgos y controles. Debe ser muy importante entonces que la Contraloría se base en una guía y por qué es importante esa guía para la Contraloría Digital de Cartagena. De acuerdo a las últimas modificaciones en cuanto a la planta de personal de la Contraloría seríamos 99 los que integraríamos esa planta incluyendo al Contralor Digital de la Ciudad de Cartagena. De esas 99 personas obviamente lo que se quiere con esta guía entonces es que se nos permita lograr una cobertura de control fiscal de calidad de nuestros sujetos a través de las auditorías de desempeño cuyo objetivo principal es promover la economía eficiencia y eficacia de la gestión fiscal. Señoras y señores quiero indicarles que se hace apremiante sin duda alguna de acuerdo a la situación actual de nuestra ciudad que el control fiscal además que hace la ciudadanía se realice de manera individual o por intermedio de las organizaciones y de durías como se viene realizando pero de una manera fortalecida con la participación además de las universidades en la ciudad de Cartagena que nos ayuden precisamente mediante esa guía a tener un proceso fiscal fortalecido yo creo que es el momento ya de empezar a darle un giro a lo que tenemos en la ciudad de Cartagena he creado entonces cuatro componentes importantes para el fortalecimiento de la Contraloría Digital de Cartagena el primero de ellos como lo he venido diciendo en mi intervención va dirigido al fortalecimiento de la participación ciudadana dentro del proceso de los controles fiscales importante ese eje temático además uno de los ejes temáticos que creo importante para la ciudad de Cartagena teniendo en cuenta su ubicación estratégica por lo menos es enfocarnos también a cada uno de las políticas que se tienen en cuanto al medio ambiente evitar también dentro de los componentes o ejes temáticos a tratar en la Contraloría Digital de Cartagena a buscar que los procesos fiscales no prescriban que no caduquen y por último dentro de los ejes temáticos a tratar en la Contraloría Digital de Cartagena si ustedes me dan la oportunidad de elegirme como Contralor Digital de Cartagena es fortalecer institucionalmente a la Contraloría Digital de Cartagena y por qué solicito ese fortalecimiento dentro lo creo que es importante dentro precisamente dentro del plan a tratar de ser elegido como Contralor Digital de la Ciudad de Cartagena porque hemos detectado distintas falencias precisamente en relación al proceso fiscal que se lleva en la Contraloría Digital de Cartagena y que no es entonces obviamente un secreto para la ciudad en cuanto a poner el componente entonces a desarrollar en cuanto a promover la participación ciudadana creo que dentro del objetivo principal que se debe tener en cuenta entonces es incrementar los niveles de satisfacción de la comunidad del distrito de Cartagena basados en los resultados de gestión que logre la administración central y sus diferentes entidades obviamente descentralizadas como estrategia a definir dentro de ese primer objetivo o ese primer componente entonces está la ciudadanía solidaria con el control fiscal dirijo entonces este eje temático precisamente en realizar un control fiscal participativo con la organización deveduría como lo he venido diciendo en el sector de salud educación el fortalecimiento de la niñez el desplazamiento que no es ajeno a las situaciones actuales de la ciudad de Cartagena y tenemos que entonces atender la situación actual de nuestra ciudad y no desviarnos de ese sentido en relación al segundo eje temático que he denominado entonces propender precisamente por la efectividad en la vigilancia del control de la gestión como objetivo temático dentro de este componente creo que es enfocar mi programa hacia un control de resultados con efectividad calidad para verificar precisamente que la adquisición o prestación de los bienes y servicios de impacto de cobertura por parte de las entidades o asuntos y las autoridades precisamente estén orientados y contribuyan al cumplimiento de los fines esenciales del Estado logrando entonces una confianza en la ciudadanía importante este punto porque hoy en día precisamente esa confianza de la ciudadanía en Cartagena está en mínima frente a los entes de controles y creo que es el momento y ahora de resarcir esa confianza en la ciudad de Cartagena de los ciudadanos de cada uno de los que estamos aquí representados de mi familia no es el momento no tenemos momento para perder el tiempo creo que debemos actuar ya y crear esa nueva confianza en la ciudadanía también tengo como propósito dentro de este eje temático entonces un control de resultados con efectividad y calidad tenemos que entonces basarnos precisamente en verificar cuál de estos gestores dentro de estos gestores fiscales dentro del distrito de Cartagena entonces tienen mayor riesgo cuáles tienen mayores denuncias y de esa manera entonces empezar a fortalecer el plan que hemos diseñado de ser elegidos como contador de la ciudad de Cartagena tercer componente un proceso de responsabilidad fiscal en procura del resarcimiento del daño del patrimonio creo que como objetivo principal de este componente es procurar el resarcimiento del daño patrimonial ejecutando acciones coercitivas y persuasivas mejorando la calidad de los procesos adelantados de manera permanente el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal para aumentar la ostensibilidad precisamente del indicador de los procesos es público la última gestión que se rindió por lo menos en el 2017 por parte de la Contraloría Digital de Cartagena se presentaron 39 editorías 89 hallazgos fiscales de los cuales aperturaron solamente 27 indagaciones preliminares y terminaron activadas 22 tiene un origen precisamente estas estadísticas que se han presentado por parte de la Contraloría Digital del año 2017 sin duda alguna lo que necesitamos entonces es el fortalecimiento de las etapas en los procesos fiscales para que puedan llegar a un feliz término eso es lo que necesita es decir fortalecer el debido proceso que se tiene que llevar en los asuntos fiscales en la Ciudad de Cartagena dirigido por la Contraloría Digital de Cartagena estamos en mora de aceldo y como tercer y cuarto componente importante sin duda alguna y lo he dirigido y lo he señalado como importancia dentro de mi intervención en relación al medio ambiente y como objetivo entonces es generar una oportunidad para nuestra Ciudad de Cartagena efectivamente en la participación de la Contraloría Digital de Cartagena para tomar iniciativa con niveles distritales que permitan entonces tener una integración de consideraciones ambientalistas con efectividad y en la evaluación de la gestión fiscal con la participación ciudadana obviamente y de las veurías que nos permitan pues tener un conocimiento amplio sobre el valor importante que tiene para la Ciudad de Cartagena el tema ambiental señores concejales y demás personas presentes creo que con dignidad dirigiré esta Contraloría Digital de Cartagena basado entonces en los principios de control incluyente confianza y seguridad participación y sobre todo compromiso además tengo la tranquilidad dentro de mi plan a realizar en este corto tiempo año y cinco meses dentro de los valores entonces valores de confiabilidad objetividad profesionalismo y transparencia transparencia importante para ejercer este cargo que la Ciudad de Cartagena hoy está esperando que ustedes tomen la mejor decisión pongo a consideración de este honorable consejo mi experiencia mis ganas de trabajar por la Ciudad de Cartagena la capacidad que tengo para ejercer el control fiscal para la Ciudad de Cartagena tengo la plena certeza que todos los que estamos aquí tenemos la inteligencia y estamos preparados profesionalmente para ejercer el cargo del contador pero lo que más necesitamos sin duda alguna es la sabiduría que viene de Dios para poder ejercer ese cargo eso es lo que más necesita la Ciudad de Cartagena y estoy convencido que ustedes como consejales de la Ciudad de Cartagena no van a desaprovechar la oportunidad que tienen totalmente convencidos que no lo van a desaprovechar y van a dejar la mejor huella que ustedes pueden tener como concejales el día de hoy porque ya es el momento que esto que nos ha catalogado a nivel nacional y local comienza a cambiar totalmente convencido que así va a ser les dejo a consideraciones del honorable consejo mi propuesta para ser elegido como contador y vital de Cartagena y repito que sea Dios que los ilumine para que ustedes tomen la mejor edición señores concejales muchas gracias muchas gracias doctor Kevin Andrés Díaz Leconte le corresponde el uso de la palabra al doctor Ney Ricardo Díaz Leconte muy buenos días a todos los presentes señores concejales ciudadanía general el día de hoy pues después de haber tomado atenta nota cada una de las personas que han hablado sinceramente no digo con un discurso severamente programado porque soy una persona que considera que la naturalidad dentro del cargo es lo plausible visible y la experiencia que tú llevas en ella estadística y demás se encuentran en los medios se encuentran en todas aquellas circunstancias que nos permiten conocer el conocimiento está la ley está lo importante es aplicarla en debida forma en la experiencia y demás mi nombre es Ney Ricardo Díaz Leconte soy nacido también en esta ciudad de Cartagena soy abogado desde el año 2005 soy especialista en derecho laboral y seguridad social además tengo especialización en curso en derecho procesal y otras más mi hoja de vida está tengo diplomado tengo cursos seminarios creo que no es procedente en este momento de darla a conocer la hoja de vida es pública todos la conocemos es plausible es verificable por los medios de comunicación y demás he fungido en diferentes partes del sector como abogado entidades privadas a nivel nacional multinacionales en fin muchas más nuevamente le digo comprobables he fungido también como servidor público en distintas entidades a nivel local a nivel nacional más recientemente en la ciudad de Bogotá he fungido en la alcaldía de Bogotá en varias administraciones entidades importantes y reconocidas reconocidas porque marcan un hito y una diferencia en lo que se requiere en este momento control fiscal señores he fungido en una entidad tan importante anteriormente se llamaba Fondo de Vigilidad y Seguridad del Distrito de Bogotá hoy la denominamos Secretaría de Seguridad de Bogotá una secretaría que pueden verificarla todo lo que implica para la ciudad de Bogotá una ciudad importante no menos que esta ciudad como es Cartagena que son distritos especiales una secretaría en la cual me desempeñé como obedeor interno de la misma jurídico de la misma desarrollando toda aquella actividad que correspondía en su momento a la contratación estatal una entidad que tenía un presupuesto grandísimo verificable que tenía todo lo relacionado con la seguridad del Distrito de Bogotá es decir estamos hablando de un presupuesto enorme donde tenía mil ojos mil entes de control pendientes de eso como debe ser porque es que las actuaciones no son solas sino acompañadas precisamente para evitar comentarios malintencionados comentarios que en vez de fortalecer buscan el detrimento de la persona y de las instituciones además dentro de la misma entidad acompañé todos los presos fiscales con todas las personas que se encargaban en ese momento o fungían como autoridades de esta entidad que es lo que hoy es la Secretaría de Seguridad de Bogotá esto entre otras más instituciones de la alcaldía o el Distrito Especial de Bogotá donde fungí y todo lo desarrollé en cuanto a contratación estatal y temas fiscales en la defensa de los intereses de los mismos y de la misma entidad enunciando como muchos compañeros acá hacían referencia a control interno fungí mucho el asesoramiento de control interno precisamente para evitar llegar más allá es decir evitar que lleguemos a controles fiscales y controles fiscales ineficientes es decir fungimos como controladores de entidades particulares también laboré en la Universidad Distrital de Bogotá una de las universidades más prestigiosas a nivel nacional ente público el cual tiene un presupuesto asignado inmenso precisamente por lo que concierne a ese ente Universidad Distrital fui jurídico de la misma todo el proceso de contratación pasaba por mis manos todo el proceso fiscal pasó por mis manos y traigo a colación por esos fiscales importantes como que temas pensionales señores temas pensionales porque soy especialista como dije anteriormente en seguridad social en derecho laboral cuando hablaba de esto del tema pensional porque lo traigo y porque pienso que es algo importante oiga no es menos sabido y todos sabemos y es popular y la información es sabida que en cuanto al tema pensional en Cartagena sin investigar más allá es una situación que nos está bobiando en este momento y es público conocimiento de todo lo que está pasando este que está aquí fungió auditó absolutamente todo el proceso fiscal junto con la Contraloría buscando el saneamiento de todo lo que estaba pasando en ese momento con el tema de compartibilidad y compatibilidad pensional la hoja de vida está abierta y puede palpar los resultados que se obtuvieron en su momento se saneó todo el tema fiscal que había con la compatibilidad y compatibilidad pensional a feliz término se sancionó el responsable se sancionó el que no lo era pero la entidad y las personas se fueron tranquilas se fueron tranquilas que había personas independientes que buscaron por el PRO y por lo que se quería realmente saber qué estaba pasando sin ocultar nada transparente e independiente dentro de esta misma entidad se hizo procesos de contratación dentro de los procesos de contratación también auditamos todo lo que venía con los presupuestos asignados para cada proceso qué más les puedo decir actualmente yo creo que ya es de público conocimiento las redes sociales los periódicos todo el mundo se encarga hoy en día es tan factible conocer qué hace cada persona fungo como juez laboral de la ciudad y de la hermosa ciudad de Cartagena hace aproximadamente tres años jurisdicción en Cartagena respetable no solamente por el ámbito es irrespetable sino por los logros que se han obtenido por esta jurisdicción que son palpables verificables señores las cosas como siempre lo he dicho a mis compañeros y a todos los códigos están las leyes están las estadísticas están yo no voy a dar nada con mostrarles aquí de pronto como muchos compañeros traía unos prospectos de visualización y todo eso todo eso está y es de público conocimiento lo importante es realmente saber cómo ejercer lo que todos tenemos el conocimiento y la experiencia cómo ejercer realmente y las cosas se dan con independencia como juez laboral o como juez en otra jurisdicción también la verdad que he respetado así uvamente cuando hablo así uvamente hazlo es concretamente he respetado la ley me he sometido a su imperio tal como lo dispone nuestra constitución política constitución esta que es la carta magna en la cual nos tenemos que basar si bien la ley y los procesos fiscales todo está escrito pero acuérdense que hay una norma de normas la constitución he actuado con total independencia la independencia de aquí prima fase independencia no he estado en ninguna entidad ninguna entidad que tenga nada que ver en este momento con todo lo que encontró fiscal por lo menos en cartagena ni a nivel nacional implícitamente en esa entidad es decir mis decisiones han sido independientes totalmente independientes como apego a la ley a las normas a las normas que estudiamos y se encuentran en los códigos correspondientes que se encuentran en la internet que se encuentran en todos los medios la cantidad de información que tenemos es pública hoy en día es fácil toda esa información he respetado los términos que establece la ley respetado los términos importantes porque aquí hemos hablado de caducidad de prescripción y todas aquellas acciones y que pasa si hablamos de respeto a ellos hay que buscar realmente que sea efectivo evitar la prescripción la caducidad y que se pierdan todos esos dineros que sabemos que están ahí y que hay responsables no he dilatado absolutamente nada ningún trámite verificable no he obstaculizado ningún trámite verificable resultado eficiente uno de los principios que también rigen en materia fiscal la eficiencia y si no tenemos eficiencia no tenemos nada he garantizado siempre el debido proceso debido al proceso que hoy está hoy es un boom precisamente por las acciones constitucionales si no hay un debido proceso no hay nada y es fácil mediante una sentencia de tutela tumbar cualquier procedimiento podemos ser el mejor contralor el mejor servidor pero si tú no llevas acá un buen debido proceso todo lo que hiciste no se sirvió de nada que primero priman los derechos fundamentales como es el debido proceso y la contradicción de las partes hay que respetarlas porque es que yo no puedo presumir que tú seas responsable fiscal si no te has escuchado si tú no te has defendido y si yo no he estudiado los argumentos de las partes verifiquen los resultados son palpables nuevamente he llegado allá he respetado o he ejercido mi función como dije anteriormente respetando nuestra constitución los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante procesos ordinarios como un proceso fiscal y así como como juez de tutela respetando los derechos fundamentales derechos que tienen un carácter jerárquico mayor que cualquier otro y dentro de eso dependen todos los procesos que hoy en día no solo de la Contraloría todos los procesos de todas las jurisdicciones y órganos o entidades de control todo lo anterior que brevemente se lo he reseñado porque sinceramente no vine con argumentos ahorita aquí sentado he tratado como que de redactar más o menos que es lo que le iba a decir a ustedes porque yo creo que la naturalidad es lo que lo que prima ante todo este tipo de situaciones yo creo que lo aquí he aprendido multiplicado comentado a ustedes aunque mucho volteen para allá y digan y piensen ciertas cosas lo vengo ejerciendo porque también soy profesor de cátedra con los estudiantes les he informado los he estudiado les he enseñado como es que se manejan las cosas pero ante todo que tengan respeto por su profesión y respeto por lo que hagan y sus resultados que eso es lo que realmente llama lo que mueve lo que demuestra el ser como persona y como profesional lo demás es pendejada algo muy importante quiero realmente si se tiene la posibilidad si los que pueden lo consideran de aportar como contador distrital esta hermosa histórica ciudad de Cartagena demostrándole al país al país ¿por qué? porque es que es claro señores el tema de la contadoría es conocimiento nacional e internacional por eso hablo del país y a los cartageneros principalmente pues que esta gran urbe no solo se puede destacar porque es verdad por su hermosura y paraíso turístico y que todos las situaciones tan recientes en el ámbito político que son de público conocimiento y que me siento orgulloso de este momento poder expresar esto en una institución tan respetable como el Consejo van a tener un antes y un después soy totalmente creyente que la juventud juventud porque aquí hay muchas personas jóvenes y eso me place realmente sentir que no solamente yo sino que hay muchas personas jóvenes aquí en la cual me incluyo realmente porque soy una persona joven somos capaces de manejar una institución tan prestigiosa con total independencia autonomía responsabilidad y apego a la ley una institución tan prestigiosa como es la Contraloría Distrital y demostrar que si se pudo borrar el estigma que actualmente tiene marcada nuestra ciudad y sus instituciones porque es una realidad señores tengo la capacidad suficiente para afrontar las situaciones sí señor situaciones administrativas procesales que actualmente ostenta la Contraloría de Cartagena y que no traigo estadísticas ni nada porque ya los compañeros lo hicieron pero son públicas y las pueden palpar cualquiera por último señores mi hoja de vida es pública la pueden verificar cuando quieran cualquiera que lo considere o lo estime conveniente pero con respeto señores a cada uno de los participantes de este proceso y sus familiares y no hacer conjeturas malintencionadas que inignan el respeto a la institucionalidad y la dignidad de los que hemos llegado hasta aquí todavía que ha sido un proceso público que ha estado acompañado de las instituciones y entes de control y que los que estamos aquí además de los requisitos formales pasamos un examen de conocimiento verificado y llevado a cabo por una institución una universidad de prestigio en la ciudad lo que nos habilita cualquiera a desempeñar debidamente este cargo y si realmente van a hablar o hacer publicaciones como lo hacemos y como va a pasar en los medios de comunicaciones que sean reales y confirmadas y no dañen a las personas participantes para acrecentar una audiencia porque las falacias además de dañar a las personas a quienes falsamente se le imputan también hacen menos respetar de las profesiones de los que hoy estamos aquí y de los que las comunican señores concejales el futuro es hoy la sociedad en general está pidiendo a gritos se escucha se vive se palpa se suda un cambio va hasta allá de lo mismo atrevanse a generar un cambio social real independiente responsable que conllevará a resultados la juventud se lo merece juventud estudiada juventud responsable juventud con experiencia y nuevamente les digo señores los códigos están la ley están las estadísticas están lo importante es saber administrar y ejercer como debe ser independencia muchas gracias le corresponde el uso de la palabra a la doctora Osiris Esther Correa Viloria muy buenos días público presente mesa directiva señores concejales de Cartagena sea lo primero en expresarles un cordial y caluroso saludo y presentarles mi propuesta preparada para el control fiscal en el distrito de Cartagena de India bajo el lema por un control fiscal íntegro soberano y participativo e ilustrarlos igualmente con un pequeño esbozo de mi hoja de vida soy nacida en Cartagena netamente cartagenera de padres cartageneros casada con tres hijos de perfil profesional economista de la universidad de Cartagena contadora pública de la universidad de Pamplona especialista en finanzas de la universidad de Cartagena magister en dirección estratégica especialidad en herencia y orientación en auditoría de la universidad hidroamericana de Puerto Rico hoy convalidado convalidado el título por el ministerio de educación nacional bajo el nombre de magister en administración de empresas de mi experiencia profesional pues ni dos saltos muy importante inicié en el sector privado con la empresa surtidora de gas del caribe luego por un concurso de mérito ingresé a la contraloría general de la república hoy soy funcionaria desde hace 22 años 10 meses de la contraloría general de la república por lo que podrán saber que mis principios como servidora pública ha sido la responsabilidad la independencia la honestidad el estudio la preparación y la disciplina y de ahí que aporto toda mi experiencia la que hoy tengo en control fiscal y por eso sé que todos los cartageneros pongo a disposición de todos los cartageneros de la mesa directiva y de toda la ciudadanía en Cartagena mi conocimiento en control fiscal y por eso tengo el firme propósito y estoy segura que podré fortalecer y mantener el control fiscal íntegro soberano y conforme al mandato constitucional 272 de la constitución nacional hoy modificado por el artículo 23 del acto legislativo 2 del 2015 con el fin de tener una contraloría distrital técnica dotada de autonomía administrativa y presupuestal conforme a la ley y bajo los principios que hoy la rigen del control fiscal de la función pública como son economía eficiencia eficacia valoración de costos ambientales transparencia publicidad etcétera no desconozco el llamado que hace la sociedad cartagenera en cuanto a la necesidad de que se fortalezca el control fiscal la labor misional o funcional técnica y metodológica de la contraloría general de la contraloría distrital perdón porque la contraloría distrital en búsqueda de contar con un ente de control fiscal que actúe de manera eficaz y oportuna para una verdadera y frontal lucha contra la corrupción de ahí que propongo materializar mi gestión en cuatro aspectos básicos un fortalecimiento de los procesos de los procesos auditor responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva un fortalecimiento institucional un fortalecimiento de la participación ciudadana y defensa del control territorial fiscal territorial el plan como se los dije está basado en los principios de la gestión pública y del control fiscal es claro aplicar apuntar que esta propuesta que hoy presento ante esta corporación no pueden llevarse a cabo sin el concurso de los recursos materiales físicos económicos con que hoy cuenta la Contraloría Distrital de Cartagena y menos en este periodo de tiempo que es tan corto que sabemos que tampoco podemos abarcar mucho pero sí sé que con mi experiencia y con la dedicación que siempre me ha destacado como funcionaria pública podremos llevar a cabo este pequeño plan que hoy tengo previsto tampoco desconozco que el presupuesto aprobado en este año de la Contraloría Distrital oscila en 6.811 millones de pesos enmarcado netamente en gastos de funcionamiento y que no se observa que apunta hacia gastos de inversión por lo que esto limita un poco las inversiones que se puedan hacer a grandes a futuros con grandes proyectos pero sé sé que con la premisa de la austeridad del gasto y de la búsqueda de eficiencia y de la eficacia del recurso público estoy segura que podré lograr los cometidos propuestos y que a continuación detallo armonizar bueno fortalecimiento del proceso auditor ¿cómo propongo armonizar ese proceso auditor? si bien la Contraloría Distrital de Cartagena adoptó mediante la resolución 027 del 28 de enero del 2013 la guía de auditoría territorial metodología propuesta por la Contraloría General de la República a través del Sistema Nacional de Control Fiscal SINACO para ejercicio del control fiscal territorial en la actualidad debe trabajarse en la búsqueda de armonizar todas las metodologías para el control fiscal oportuno y eficiente hoy la Contraloría General de la República tiene adoptada una nueva guía como es una nueva guía la guía de financiera la guía de cumplimiento la guía de desempeño no voy a detallar en cada una de esas guías por el tiempo que nos espera pero si es preciso retomar esas guías porque hoy en día el control fiscal la vigilancia del control fiscal debe estar enmarcado en normas internacionales de auditoría del sector público en normas internacionales que le exigen a las entidades fiscalizadoras como en el caso hoy la Contraloría Distrital de Cartagena y los cuales requieren de un uso especializado y más técnico para ejercer el control fiscal plataforma tecnológica robustecida indiscutiblemente se necesita con estos cambios a proponer en el ejercicio de la vigilancia fiscal como quiera que implican ajustes en la metodología de hacer las auditorías en el horizonte de planeación de programación y ejecución de auditoría requieren por supuesto una plataforma tecnológica que hoy tendríamos que revisar si efectivamente existen en la Contraloría Distrital para poder ser más dinámico este control fiscal que hoy requiere la ciudadanía cartagenera proceso integral de capacitación a los funcionarios de la entidad por la eminente necesidad de mantener un conjunto de profesionales en constante actualización en constante entrenamiento de formación a través de sistemas de entrenamiento hoy es posible proponer que se puedan dar esos cursos unos cursos ya sea de manera presencial o de manera virtual e igualmente sobre técnicas de control y una de las cosas que hoy me he propuesto para ejercer un mayor control y dado que tenemos un ente rector como es la Contraloría General de la República poder impulsar a ella para que ella nos colabore para que nos acompañe en esa nueva metodología del control fiscal que hoy se necesita en Colombia consolidar una buena propuesta de financiamiento para las inversiones que se requieren por lo que esto amerita una revisión o sea ustedes dirán se está planeando muchas cosas pero sí se planean algunas cosas pero resulta que tenemos la limitante del presupuesto y sabemos conocemos que con la ley 617 del 2000 se crearon muchas medidas gráficas en materia presupuestales que han impedido hoy que las Contralorías puedan modernizarse pero estamos seguros que con una revisión minuciosa una revisión paulatina de los gastos que hoy se dan en la Contraloría Distrital podemos llevar a cabo este tipo de reformas o de revaluaciones que se puedan hacer para el mejoramiento del control fiscal en la Contraloría Distrital así mismo en esta área la cooperación institucional se debe continuar proponiendo la continua relación de otras Contralorías buscando la cooperación institucional ¿por qué? porque tenemos que aprender de las mejores prácticas que ellas tengan para traerlas acá y que esto simplifique y que no genere muchos costos para la Contraloría dado el limitado presupuesto que se tiene en cuanto al proceso de responsabilidad fiscal veo muy débil he observado de acuerdo a las estadísticas que se dieron que existe una muy debilidad en cuanto al proceso de el impulso al proceso verbal usted sabe que con la 1474 del 2011 hoy se quiso mejorar el proceso de responsabilidad fiscal y por eso se trajo aquí en el estatuto el proceso de responsabilidad fiscal verbal pero que entiendo y veo y tendría que revisarse qué es lo que está pasando que no se ha podido impulsar tal proceso en la Contraloría Distrital entonces por eso se necesita primeramente capacitar a los abogados en técnicas o verificar evaluar cuáles son las falencias que tienen para llevar a cabo ese proceso verbal porque con el proceso verbal se están ayudando a que el proceso de responsabilidad fiscal se minimice más el tiempo y que el desgaste administrativo y todas las etapas que ellos requieran sean con austeridad y con unos mejores resultados en la parte del mejoramiento continuo del proceso coactivo pues como todos algunos que nos antecedieron han hablado mucho del control interno pues sí se necesita buscar la autorregulación se necesita tener el control el autocontrol de todas las actividades que se realizan se debe establecer métodos participativos al interior de la entidad buscando en todo momento un entorno de integridad un entorno de eficiencia un entorno que permita que cada quien involucrado en cada proceso verifique primero encuentre tenga la capacidad de ver qué deficiencias tiene para ejercer su labor o qué deficiencias encuentra para poder mitigar esos riesgos que se puedan encontrar en la labor que desarrolla una segunda estrategia o línea que yo he llamado para que propongo es la revisión de los procesos administrativos se busca dentro de esta línea llevar revisar los procesos y procedimientos administrativos de la entidad ya que la ejecución de procesos debe ser los apropiados y normalizados y por ello debe apuntarse a buscar la estandarización y la certificación que es lo básico en toda administración para yo poder apuntar hacia nuevas mejoras yo primero tengo que conocer los procesos y los procedimientos que tenga una entidad y ver dónde están las fallas y dónde se están quebrantando los procesos para que esto no para que los resultados no se den así como muchos ya tocaron las estadísticas que no voy a hablar de ese tema ahora revisión del uso de tecnología y comunicación en la entidad para con ello buscar el desarrollo de nuevos canales de comunicación o plataformas tecnológicas lo que hoy en día ofrecen nuevas y más eficientes soluciones para mejorar las actividades de la manera de interactuar o mejorar o facilitar el acceso tanto del cliente interno como del cliente externo fortalecimiento de las capacidades de individuos indudablemente bueno la fortalecimiento de las capacidades o hablemos de la última estrategia la estrategia de fortalecimiento de la participación ciudadana la participación ciudadana pues es importante retomar el tema de las audiencias públicas es importante enseñarle a la ciudadanía sus derechos fundamentales en temas básicos como vivienda educación salud y que acompañado con el vedor del tesoro como es la personería distrital se hagan esas audiencias en las localidades y con base en ello ellos mismos provean cuáles son las necesidades insatisfechas y hacia dónde se puede enmarcar ese control fiscal y verificar si efectivamente el gasto público efectivamente se está direccionando hacia esas necesidades básicas insatisfechas formalizar convenios estratégicos indudablemente tenemos que formalizar convenios estratégicos con entidades de investigación con entidades de judicialización ¿por qué? porque ahí hay unos temas áridos que hay que trabajarlos conjuntamente sea con la procuraduría sea con la fiscalía claro que entre el marco de esos convenios debe quedar claro qué temas van a tratar para que no hayan los recelos institucionales pero es importante para la participación ciudadana formalizar estos convenios e igualmente con las instituciones y con organismos especializados para para la enseñanza o para la capacitación hacia medores hacia medurías también hay que continuar promoviendo esos convenios estratégicos la última es la defensa del control fiscal territorial indudablemente hay que defender el control fiscal territorial porque ustedes saben que el contralor general de la república tuvo la nefasta idea cuando inició su periodo de gobierno de acabar con las entidades territoriales con las contralorías territoriales aduciendo que son ineficientes que son que no dan resultados hay que hacer una defensa hay que no hay que dormirse los laureles hay que pensar en cómo defendernos conjuntamente todas las contralorías territoriales para mitigar esos riesgos que hay contra el control fiscal pero indudablemente para también lograr esa defensa hay que buscar el reconocimiento de la entidad a la altura de los mejores órganos de control fiscal territorial como entidad autónoma responsable de sus decisiones técnicas y de gran contribución en el ejercicio de control fiscal ciudadano y construcción de la ciudadanía es decir que sea referenciada a nivel nacional por su buen desempeño en el control y de la gestión pública y cómo se hace esto con unos buenos resultados en la auditoría con unos buenos resultados en responsabilidad fiscal con unos buenos resultados en la atención de las denuncias y así sucesivamente y todo esto bajo qué bajo una línea de respeto al ciudadano una línea de respeto hacia el servidor público bueno gracias continuamos con el señor doctor pedro ariel rojas quimbaya buenos días buenos días presidente doctor wilson de oncel mesa directiva concejales y público en general pedro rojas pedro rojas es abogado especialista en derecho administrativo con aproximadamente unos 18 años en temas de control fiscal me he desempeñado como contralor delegado en temas de regalías en la administración de la contralora morelli y del doctor edgardo maya igualmente tuve la oportunidad de hacer los primeros ladrillos del control fiscal en bolívar en la contraloría de bolívar en la administración del contralor osvaldo vergara al cual hice parte de ese grupo donde iniciamos un proceso donde encontramos una contraloría que no tenía el primer fallo de responsabilidad fiscal en el año 1998 a pesar de que ya había transcurrido tres años de la constitución del año 91 se aplicaba en bolívar todavía el control previo el control previo que estaba establecido en la constitución de Núñez hubo necesidad de extrapolar justamente toda la normatividad de la contraloría general de la república y ponerla en aplicación en este nuevo control fiscal que se inició en bolívar en la contraloría de bolívar nos correspondió la necesidad de aplicar justamente la el control de los informes que tenían que hacer los sujetos de control que no era costumbre en este departamento por lo menos por lo que yo conozco en bolívar no se daban los informes de rendición de cuentas pues a partir de esa época la contraloría de bolívar inició este proceso fue arduo justamente poder crear esa nueva cultura la cultura del control a las personas ordinariamente no nos gusta que nos controle pero era nuestra tarea comenzar a realizarla y de ahí fue que pudimos iniciar o nos correspondió iniciar alrededor en toda esa administración unos 930 procesos administrativos sancionatorios que adelantamos y culminamos bajo esta administración como ya lo había advertido no existía en la historia de bolívar un proceso de responsabilidad fallado nosotros tuvimos la oportunidad de iniciar en esa administración 930 procesos de responsabilidad fiscal perdón 126 procesos de responsabilidad fiscal vuelvo y repito nos comenzó nos tocó comenzar a hacer esta esta gestión ahí en esta organización en la contraria departamental de bolívar fungí como director de investigaciones fiscales fui director de juicios fiscales fui director de jurisdicción coactiva igualmente tuve la oportunidad de ser investigador fiscal de la contraria general de la república inclusive en esa época se ejercía el control previo bajo la constitución de Núñez fui coordinador de auditorías en la contraria general de la república he sido jefe de la oficina jurídica de la contraria distrital de cartagena he sido jefe de la oficina jurídica del fondo de previsión social del congreso de la república he sido asesor de gobernadores de alcaldes de gerentes de heces y igualmente he tenido la oportunidad de ser representante legal judicial de entidades públicas de igual manera el control fiscal se encuentra en marco dentro del marco de la constitución en el artículo 267 a 272 donde regula justamente las calidades que debe tener el contralor general de la república ahí denuncia igualmente las atribuciones las facultades que tiene el control la contraloría general el contralor general en el artículo 272 constitucional nos dice que todas estas facultades que tiene la contraloría general residen igualmente en cabeza de las contralorías territoriales señores concejales les comento que el control fiscal solamente se conoce y se ejerce y se termina conociendo y enamorándose uno de ellos ejerciendo el control fiscal es un control nuevo es un derecho nuevo está en desarrollo está en gestación hay solamente el principio hoy por hoy entiendo que solamente la universidad externa de Colombia tiene algún posgrado pero ha sido el proceso justamente de las experiencias de los que hemos comenzado a hacer el control fiscal tuve la oportunidad de hacer parte de la escuela de capacitación para la implementación del control de la legalidad en la Contraloría General de la República bajo el marco de la nueva Contraloría General entonces yo les pido el favor que tengan presente al momento de la elección estas consideraciones que son frutos humildemente la humildad y la verdad ¿sí? humildemente les digo que el control fiscal y más en una institución como la Contraloría Distrital no estamos para improvisar estamos es para continuar con un proceso que esta institución tiene yo también tuve la oportunidad como ya se lo he manifestado ser el jefe de la oficina jurídica de esa entidad de la Contraloría Distrital y conozco justamente las falencias y las fortalezas de la misma aquí no se puede decir que la Contraloría pueda hacerlo todo la Contraloría necesita ayudas la Contraloría necesita buscar convenios ayudas con la Contraloría General sobre todo con el propósito de capacitar el recurso humano el conocimiento es el que da el poder el conocimiento es el que da dientes a una entidad como la Contraloría Distrital de Cartagena como lo requiere para ello se hace necesario que el recurso humano de la Contraloría Distrital sea fortalecido que hagamos convenios en este caso con la Contraloría General de la República para capacitar de la mejor manera este recurso humano que sé que hay personas muy importantes de mucha capacidad técnica dentro de esta institución no obstante a esto se hace necesario que se fortalezca temas como ya los han anotado de alguna forma porque se observan dentro de las publicaciones que están en la página web de las falencias dentro de los procesos de responsabilidad fiscal del proceso de responsabilidad fiscal es un proceso subgéneres es un proceso especial es un proceso administrativo lo que uno observa con la experiencia que ordinariamente estos procesos decaen precisamente por el desconocimiento de temas como el debido proceso el derecho a la defensa el de salir Contralores a los medios de comunicación a responderle a los periodistas a los que ellos quieren escuchar y no teniendo en cuenta que se puede entrar en violaciones al debido proceso las auditorías las auditorías como ya lo había dicho se hace necesario que los funcionarios conozcan perfectamente la función auditora donde estos hallazgos que se plasmen ya sea de naturaleza fiscal disciplinaria penal estén apegados a derecho al respeto al debido proceso al derecho a la defensa pero sobre todo del derecho probatorio debe estar bien soportados tienen que ser estas pruebas pertinentes conducentes no a la vitrina ni a la exposición justamente de los medios de comunicación sino que debe ser callado tiene que ser sigiloso tiene que ser transparente tiene que ser un control fiscal que definitivamente se trabaje no para la vitrina sino para la eficiencia y la eficacia que está llamado justamente el control del distrito de Cartagena entonces yo también dentro de las propuestas he observado que se hace necesario dentro de los procesos de responsabilidad fiscal que se adopten con mayor celeridad los procesos de oralidad entre otras cosas porque dentro de los procesos de oralidad este procedimiento admite como estamos aquí en el público que las personas que quieran participar dentro de los procedimientos que se adelantan lo puedan hacer lo puedan ver lo puedan ser mucho más transparente pero sobre todo es mucho más expedito más eficiente y más eficaz entonces eso sería importantísimo darle aplicación justamente a una norma que data del año 2011 que es el estatuto anticorrupción la 1474 data de esta y sé que en este momento todavía la Contraloría Distrital requiere una mayor implementación requiere un mayor seguimiento requiere un control y un seguimiento día a día de estos procesos otro asunto que es de vital importancia y que los otros temas que yo considero que es sumamente importante dentro de la Contraloría lo decía la doctora Osiris que el presupuesto del distrito de la Contraloría Distrital es de 6.800 pero a los problemas hay que repensarlos a los problemas hay que cuando uno no puede por temas presupuestales hay que pensar justamente en ideas salir justamente a buscarle soluciones se hace necesario imperioso el proceso electrónico el proceso virtual la Contraloría General de la República es pionera en los procesos electrónicos de donde yo he pertenecido y he podido hacer parte justamente de esta reconstrucción ¿por qué los procesos electrónicos son importantes? primero el medio ambiente pero sobre todo porque es mucho más eficiente más rápido donde se puede justamente hacer la celeridad de estos procesos y obtener resultados a tiempo para ello yo creería que tocando las puertas a la Contraloría General de la República que es mi casa yo me siento de la casa del control fiscal podríamos tocar la puerta para obtener justamente ayuda tecnológica ayuda convenios donde se puedan fortalecer estas contralorías y pedir la coadyuvancia inclusive de la Auditoría General de la República yo sé que el tiempo es corto así que yo les agradezco a la mesa directiva al doctor Tonceli a cada uno de los concejales y al público por el tiempo dispensado muchísimas gracias muy bien muy bien muy bien doctor Pedro le damos el uso de la palabra al doctor Pedro Luis Romero Figueroa que es el único el último aspirante al cargo de Contralor Distrital que está pendiente por hablar es válido recordar que el señor Jorge González Pérez no se hizo presente la mañana de hoy para seguir con el proceso entonces le damos el uso de la palabra al doctor Pedro Luis Romero Figueroa muchas gracias señor presidente buenos días a la mesa directiva del consejo a los amigos del público a los acompañantes de la prensa y a todos en general mi nombre como ya lo han dicho es Pedro Luis Romero Figueroa soy abogado egresado de la Universidad de Cartagena me especialicé en Derecho Administrativo en la Universidad Libre y actualmente tengo maestría con estudios terminados en Derecho Administrativo mi hoja de vida comenzó específicamente en el juzgado segundo civil del circuito del municipio de Turbaco como auxiliar judicial ad honorem lo que llaman la judicatura luego de realizar esta por nueve meses en la que tuve muy valiosos aprendizajes me desempeñé todo este tiempo como asesor inicialmente de la Corporación Turismo Cartagena en donde tuve una muy grata experiencia profesional y fue la primera entidad que me dio la oportunidad aquí precisamente en la ciudad de Cartagena posteriormente a ello me he desempeñado como asesor jurídico de la alcaldía del municipio de Turbaco asimismo he sido asesor de la personería municipal de Turbaco también he asesorado a diversas entidades privadas a diversos alcaldes de varios municipios en temas referentes a contratación estatal asimismo actualmente me desempeño como defensor público del sistema de representación judicial a víctimas por eso me alegraba mucho cuando el concejal Rafael Belgar aquí presente decía que se había desarticulado una red de prostitución y corrupción pues nos arregla a todos los presentes nos debe alegrar que por fin se esté tomando cartas en esos asuntos a la fiscalía que no son menos importantes a los que nos llama hoy y me parece muy importante destacar nuevamente esa noticia porque es un logro cada vez que evitamos que un niño o niña de esta ciudad salga de las garras de los depredadores sexuales la contraloría distrital de Cartagena es una de las entidades más importantes que tiene el distrito ya que es la entidad encargada de velar porque realmente se ejecute el presupuesto de esta ciudad y que el plan de desarrollo se cumpla de que realmente esas metas que están metidas en esas matrices que hemos creado los economistas los contadores los abogados se transformen en realidades que es realmente lo que todos queremos que no solamente quede la ley escrita en el papel como lo decía aquí uno de los aspirantes sino que muy por el contrario podamos realmente llevar esas políticas a que hagan cambios y transformaciones reales en la sociedad en la que están inmersas tenemos que esta contraloría distrital le han sido delegadas a estas funciones por el artículo 272 de la constitución política que es la norma de normas en donde dice de que la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos distritos y municipios donde haya contraloría corresponderá a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva esto es muy importante y ya lo habían mencionado algunos de nuestros compañeros a mi me gusta explicar muy bien las cosas que significa que el control es posterior y selectivo significa que la contraloría no es un ente coadministrador sino todo lo contrario es un ente que está para fiscalizar que efectivamente aquellas personas que se eligieron para ejercer sus funciones la cumplan a cabalidad y esto se hace dejándoles permitiéndoles el administrar eso no obsta ni significa que la contraloría sea un convidado de piedra y que no pueda como bien lo han dicho aquí los compañeros intervenir durante esa gestión intervenir como haciendo un acompañamiento técnico y profesional no solamente al alcalde distrital de Cartagena ni a los alcaldes locales ni a los funcionarios directores de las entidades descentralizadas sino también haciéndole un acompañamiento técnico al consejo que lo elige y que lo elige precisamente para que le ayude como ese contrapeso al alcalde distrital a ejercer un control efectivo y que lo que los ciudadanos de Cartagena han querido al momento de ejercer su voto se vea plasmado y se cumpla en una realidad tenemos que las funciones de la contraloría se encuentran las voy a esquematizar realizar estudios investigaciones análisis y evaluaciones de las políticas públicas plan de desarrollo y finanzas del distrito encaminadas a orientar el control de la gestión fiscal que nos está diciendo ahí que a nosotros como ente de contorno nos toca hacer investigaciones ir al campo analizar qué es lo que está pasando con la ciudad esto específicamente es algo que se necesita mucho en el distrito de Cartagena sobre todo por la situación de difícil gobernabilidad que nos está abordando en este momento y que es un momento histórico yo recuerdo que el presidente santo se ha referido a esto como que le da vergüenza que ha nombrado dos alcaldes por año esto es decir 14 alcaldes han pasado por Cartagena en 7 años esto es escandaloso un amigo me decía que era de récord guinés y tal vez tenga razón y eso nos tiene que hacer a nosotros aterrizar a la realidad en la que estamos a realmente ejercer esta función la segunda función muy importante es dar cuenta al consejo e informar al alcalde mayor sobre el estado de las finanzas del distrito y esto es fundamental sobre todo porque se vienen unos grandes macro proyectos entre otros aquí se ha mencionado por parte de algunos de los intervinientes el tema del control ambiental pero es que no es solamente el tema del control ambiental es que Cartagena es una de las ciudades que está amenazada prioritariamente para el cambio climático si no tomamos acciones ciudades como nosotros como Miami como Cuba se verán tristemente desaparecidas por los efectos del cambio climático así lo han afirmado expertos y nosotros debemos no solamente quedarnos con espectadores a ver si es real o no que estas predicciones se cumplen sino intervenir porque lo que está en juego son las familias y son los habitantes de esta ciudad así mismo debemos como esta entidad llevar un registro de la deuda pública del distrito y sus entidades descentralizadas esto es importante porque muchas veces no tenemos presente que cuando sale una administración a veces nos deja muchísimas deudas esto hay que tenerlo claro establecerlo y poner planes realistas como ciudad porque nosotros tenemos que articular todas las entidades para que realmente podamos salir del momento tan difícil histórico que nos ha tocado vivir así mismo muchos lo han mencionado aquí queremos promover la participación ciudadana y el control social en los procesos de control y vigilancia fiscal esto es fundamental no es posible que la constitución se haya pedido en el 91 y nosotros aún estemos diciendo que haya personas que se dedican al control de las entidades y estén presentando algunas peticiones que no sean ni siquiera al ente que corresponde eso es una situación que debemos necesariamente analizar y corregir como ciudad con total responsabilidad si es necesario que las universidades de esta ciudad se articulen a este proceso habrá que llamarlos habrá que capacitar a las personas que quieran y se interesen en el control porque no solamente son los veedores sino que cualquier ciudadano realmente se interese por lo que le pasa a esta ciudad y le duela su horario público asimismo debemos también ejercer la gestión fiscal del sector público y de los particulares que manejan bienes o fondos del distrito entre otros de un control financiero y de gestión de resultados de eficiencia en la economía equidad y valoración de los costos ambientales conforme a los sistemas de control procedimientos y principios que establezca la ley la contraloría general y el contralor distrital ¿qué quiere decir todo esto que parece que estuviera hecho en un idioma que no fuera a veces inteligible? es muy sencillo significa que nosotros debemos verificar no solamente el componente que es público muchas veces olvidamos que hay particulares que se les han dado concesiones o que se les han otorgado administrar recursos públicos por algún encanto fiduciario o por otra situación que no están haciendo bien su labor muchas veces por no pertenecer y no conocer lo público eso es una situación que necesariamente debemos analizar como por ejemplo ya deberíamos tener nosotros claridad en cuanto a cuál es la situación jurídica real de los peajes en esta ciudad yo no soy quien para establecer una responsabilidad pero sí ya como ciudad deberíamos tener claro qué es lo que va a pasar con esta problemática porque sinceramente cada vez que sale una nota de prensa respecto a esto creo que nos confunde más que la claridad que ya deberíamos tener sobre todo porque ya han habido algunos pronunciamientos y parece que esa posición no se ha podido unificar y eso por eso es importante que se articulen todas las entidades del distrito debemos así mismo ejercer desde el punto de vista técnico un control posterior y selectivo sobre las cuentas de cualquier entidad del distrito y sobre estos particulares que manejen estos recursos importante es no solamente que hagamos la verificación posterior sino que como ya lo dije hagamos el acompañamiento anterior porque de nada sirve poner la mano en el hombro si no hemos brindado realmente las herramientas para que los funcionarios y para que estos particulares realmente puedan cumplir su labor que debe ser lo fundamental lo fundamental aquí no es acusar ni buscar culpables lo fundamental es buscar soluciones para tener una ciudad realmente viable asimismo debemos atender los procesos de responsabilidad fiscal la jurisdicción coactiva y el control de la gestión fiscal el control interno y los demás controles constitucionales lo decían varios de los aspirantes que han pasado antes de mí es algo preocupante que no se esté dando en el control interno como bien su nombre lo indica un verdadero filtro para que no haya tantos procesos de responsabilidad fiscal para que no existan tantos hallazgos al control interno necesariamente hay que fortalecerlo seguramente están haciendo una buena labor pero se puede siempre mejorar y hay necesariamente que mejorar el control interno asimismo tenemos también que cuando se encuentren estos hallazgos no como lo decía aquí que solamente existan algunos procesos hay que imponer la responsabilidad fiscal pero sobre todo hay que buscar la manera de cobrar esas sentencias de responsabilidad fiscal porque no es posible de que siempre todo servidor público que haya sido condenado esté insolvente o no pueda responder habrá que buscar opciones para ello asimismo debemos ejercer no solamente el control hacia afuera de la entidad que es lo que yo acabo de explicar a grosso modo de pronto sin esquematizarlo pero si diciéndolo de manera muy clara debemos también mirar hacia adentro de la contraloría la contraloría digital es vigilada muchas gracias señor presidente es vigilada por la auditoría general de la república tenemos conocimiento los que estamos apoyando este cargo que no se ha cumplido con el plan de mejoramiento que está pasando con esto tenemos conocimiento que hay deficiencias locativas en la misma contraloría digital que está sucediendo con estas situaciones la contraloría no solamente debe velar por ser un ente acusador sino debe velar por ser un ente que sea un ejemplo un modelo de gestión por todas las anteriores consideraciones también teniendo en cuenta que debe tenerse en cuenta el mérito para que sea realmente el que brinde la oportunidad de ocupar los cargos en la contraloría digital y me alegra mucho que exista una funcionaria de contraloría que haya sido elegida precisamente por el mérito yo expongo y les propongo a ustedes señores concejales que son quienes van a realizar con su voto de elección que depositen en mí la confianza para llevar a cabo este liderazgo para que este nuevo liderazgo en la ciudad se dé y podamos realmente sacar adelante a la ciudad del embroyo en que se encuentra en este momento y creo ser la persona alta y capacitada y confío en obtener sus votos para que me brinden esta responsabilidad la cual asumiré con total compromiso y con total decisión para sacar esta entidad adelante y adelante en este momento que nos ocupa muchísimas gracias y pasamos al quinto punto de lo que propongan los honorables concejales tiene proposiciones si señor presidente una proposición de la lectura proposición el consejo distrital de cartagena de indias en sesión de la fecha propone convocar a los miembros del consejo distrital para el día viernes 3 de agosto de 2018 a las 8 am para elegir al contralor distrital de la ciudad de cartagena de indias para el resto del periodo institucional 2016-2019 cartagena de indias 30 de julio de 2018 presentada por los honorables concejales Wilson Doncelo Ochoa presidente y Rodrigo Raúl Reyes Pereira primer vicepresidente ley de la proposición señor presidente muy bien ley de la proposición es colocada a consideración de la plenaria se abre su discusión le damos el uso de la palabra al concejal César Pío presidente muchas gracias y ahora así formalmente saludar a todos los aspirantes a este cargo de la contraloría distrital saludar a los amigos presentes a los medios de comunicaciones y a quienes nos siguen por la página web presidente en esta proposición nuestra bancada quiere hacer un record de eris al secretario de que se necesita anexar una documentación que solicitamos para tenerla en nuestro poder y tener la tranquilidad documental de unos trámites que hemos venido ejerciendo con la mayor transparencia pero deseo tener esa carpeta y de paso para no participar más sé que estamos en la en la aprobación de la proposición quería decirle señor presidente que conocidas todos estos pensamientos y posturas de los diferentes aspirantes llama la atención ¿no? y en el caso personal estaré decidiendo de acuerdo de acuerdo a los conceptos que han manifestado sobre todo teniendo algunos aspectos que han manifestado de la ejecución de un control fiscal pero un control fiscal aquí en Cartagena cuáles son las condiciones de nuestra ciudad cómo ha estado nuestra ciudad y eso da la oportunidad de poder también sugerir que no sólo la intención es concentrada en el sector público sino también en el sector privado algunos sectores que son sujetos de investigaciones fiscales y que casi nunca se hacen en el distrito aquí hay un grueso número de sectores privados que manejan algunos recursos del distrito y no han sido sujetos públicamente de manifestaciones y de realizaciones de auditorías que se le puedan efectuar por eso es interesante escuchar muchos conceptos que escuché de varias personas lo importante del control lo importante de no improvisar lo importante de conocer el ciclo y las etapas de la administración lo importante del debido proceso lo importante de la independencia de los sectores porque mucha gente está convencida y cree que la dependencia es sólo del sector político la dependencia también son de los órganos judiciales la dependencia también son de los gremios la dependencia son de diferentes sectores que tienen interferencias también en la administración pública entonces en esto hay que dejar en esas claridades y bueno hablaban que es importante hay veces uno a la vez a preguntar ¿por qué año año y medio? importante entonces en año y medio con todas las condiciones que genera ser un contralor de año y medio y todas las inhabilidades que puede incursar posterior a ese servicio de año y medio por lo tanto eso tendría que ser el extracto que tiene que venir alguien con un buen sentido de servicio con un buen pensamiento de organización que por lo menos deje en condiciones administrativas y deje una matriz en la contraloría definida porque aquí se hablaba también de la decisión que no sólo se requiere la decisión sino de los instrumentos eficaces y cuando la gente habla también de la totalidad que se necesita para requerir uno también quiere preguntar no sólo la totalidad sino actuación versus resultados o sea en lo poco que tenía porque muchas veces no hemos tenido los resultados que nosotros hemos querido lograr y también atrevernos a darnos la vela atrevernos a decirnos que quien esté al frente tiene que hacer una depuración del talento humano porque así como en nuestro ejercicio somos cuestionados y somos investigados tampoco tampoco hay que ocultar que dentro de las contralorías y entre los órganos de controles también están premiados por personas que trabajan prácticamente la extorsión y que trabajan también con algunos argumentos que asfixian a la administración pública de pasar del control medio perceptivo el posterior y selectivo seleccionan lo que quieren lo que hacen juegan con los tiempos y posteriormente te maltratan en eso entonces esto es un trabajo fuerte no es un trabajo fácil es un trabajo para nosotros que admitimos y aceptamos que se vigile todo el manejo presupuestal de la administración pública porque para eso estamos nosotros aquí para hacer un control político desde esa óptica pero que también se vigile el sector de los gremios para repetir lo que sean sujetos de control fiscal y que también se vigile la parte interna de las contralorías que se prestan también al manejo de estos sectores con base en eso y con base a lo de la conciencia y a y a y a los puestos que me he tomado del trabajo de anotar las ideas de cada uno de todos ustedes exceptuando el de Jorge González Pérez que no vino pues haremos una decisión y excusándome ante la mesa directiva por haber tomado este tiempo amplio pero diciéndole que nos haga llegar entonces lo solicitado en días anteriores muchas gracias señor presidente muy bien estamos en la discusión para la aprobación de la proposición leída por el señor secretario se abre su discusión anuncio que se va a cerrar queda cerrado aprueba la plenaria de la proposición leída si la aprueba señor presidente muy bien continuemos con el orden del día señor secretario y continuamos con el quinto punto de lo que propongan los honorables concejales le damos el uso de la palabra al concejal Oscar Marino presidente muchas gracias presidente presidente era para recordarle a la doctora Luisa Pajaro que no la petición que le hice en la sesión anteriores días anteriores no me olvide y la tenga presente para poder estructurar la proposición que estaría presentando lo antes posible acuérdese que ya ahorita entramos aunque hasta estamos en un periodo ya corto y me gustaría contar con esa información lo antes posible para poder estructurar la idea que tengo muchas gracias doctor gracias presidente muy bien concejal para recordar que el día de mañana está una proposición una invitación y citación al tema de deporte concejal metra proposición presentada por el concejal peón sobre todo lo que es deporte y ligas deportivas en torno a los próximos juegos nacionales hoy terminamos pero está citada está la citación uno no demora 20 minutos concejal entonces para informarles que mañana tenemos esa agendado toca revisar por secretaría señor secretario si los oficios llegaron si enviaron la información y demás entonces continúen señor secretario nos encontramos en el punto de lo que proponen los honorables concejales si no es más levantamos la sesión y convocamos para el día de mañana a partir de las 8 y 30 a.m.